también un elemento central de la agenda gubernamental. Pero, digamos, yo creo que hay que reconocer que hay sectores y grupos de trabajo que han mantenido este tema durante muchos años, no solamente como tema de discusión, sino con procesos concretos de trabajo, de transformación del agro, como es el caso de precisamente el trabajo que hace la RENAF. Realmente para nosotros es un honor, un gusto tener los profesores Álvaro Acevedo, y colegas que hoy nos van a acompañar, Julián Millán, Natalí Jiménez, Luis Alberto Pescador, John Alexander Fernández, Julián Medina, Alfonso Julio Gómez, Carlos Pedraza, Gladys Dindo, que son además parte de la red de la RENAF. Entonces, sin mucho preámbulo, sí, esto les agradezco, les agradecemos su presencia en este diálogo, y tal vez agregaría que uno de los lados muy positivos de esta pandemia, y de la cuarentena, es que nos ayudó a descubrir también esta potencialidad, que hoy vamos a tener gente de distintas regiones, hablando como lo hemos tenido en las últimas semanas. Entonces, realmente, qué bueno los tener acá. Gracias y felicitaciones, reconocimiento al trabajo que ustedes hacen. Entonces, con esto, Fanny, te doy la palabra y te la cedo para que continúes. Gracias, profe. Bueno, de verdad, todas las apuestas que hemos logrado desarrollar aquí en Diálogos Rurales ha sido con ese proceso de la articulación que se hace en los diferentes eventos que uno participa. Hace más o menos unos cinco años conocí al profesor Acevedo, a Julián hace como cuatro años, y a Alexander hace como tres años, y bueno, siempre uno los aborda, le dice que es de una universidad, que tiene intenciones de articularse, pero bueno, cuatro años después hemos estado haciendo procesos muy interesantes, y creo que de la RENAP la hablo en muchas reuniones y de pronto esa fue mi intención de decirles a ellos necesito que ustedes estén en nuestros diálogos rurales porque me daba cuenta que en reuniones donde estaban hablando del concepto del agro, de los territorios, no sabían qué era la RENAP, y realmente la RENAP en este tiempo que los he conocido, que nos hemos articulado, pues están haciendo muchísima incidencia. Siempre uno habla de las políticas públicas, que las políticas públicas van en contravía en las realidades de los contextos, y realmente desconocemos un ejercicio muy interesante que se ha venido haciendo con ellos. Bueno, la RENAP en 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 la RENAP, y la RENAP en 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 la RENAP, es una red de más de 140 organizaciones agrarias campesinas, indígenas, afrodescendientes de mujeres rurales, de pesca artesanal, cooperativas, universidades, ONGs, organizaciones basadas en la fe, entre otros colectivos, quienes decidieron trabajar articuladamente para impulsar la agricultura familiar en el país bajo la campaña permanente Sembrando Paz con la Agricultura Familiar. Su objetivo es promover la agricultura familiar a partir de la ejecución de estrategias de trabajo en red para fortalecer la incidencia y las diferentes formas organizativas de apropiación social del territorio hacia la construcción de un buen vivir. Bueno, nuestro tema de hoy es todos los aportes que han estado haciendo la RENAP en la agricultura familiar a la política pública de esta agricultura campesina, familiar y comunitaria. Vamos a tener un equipo muy importante que realmente agradezco todo el proceso porque sé de todas sus ocupaciones y sacaron este espacio. Vamos a estar con el profesor Álvaro Acevedo de la Universidad Nacional, que es el enlace estratégico de investigaciones en la RENAP. Vamos a estar con Juliana Millán, que es el enlace nacional de articulación ATI. Vamos a estar con Nátily Jiménez, el enlace nacional de formación e investigación de la Universidad del Rosario. Vamos a estar con Luis Alberto Pescador, enlace nacional de comunicación. Tinda Utrahuilca. También estaremos con Angel Alexander Fernández, que es el enlace nacional de incidencia política. Del Nodo Caribe, tendremos la experiencia de la pesca artesanal con Juliana Alberto Medina Salgado, de Apescordel, y estaremos también con Alfonso Javier Julio Gómez, de Corpa Golfo. Del Nodo Cundinamarca, tendremos la experiencia de mercados campesinos orgánicos y agroecológicos, con Carlos Eduardo Pedraza, del Comité Regional Salsa BC, y del Nodo Cauca, tendremos a Gladys Cuante Andoy Guerrero, indígena de Nasa. Entonces, para recordarles, para ya dar inicio y paso al profesor Acevedo, la metodología es muy importante, tengamos apagados micrófonos, cámaras, y las preguntas las deben dejar en el chat, y al final de la conferencia haremos la réplica de las preguntas. Entonces, sin más preámbulos, profesor Acevedo, equipo, nuevamente, muchísimas gracias, y ya doy el espacio para que inicie su conferencia. Muchísimas gracias, profesora Fanny, profesor Adrián, muchas gracias por la apertura al desarrollo de este, que más que una conferencia, realmente lo hemos pensado más como una conversación alrededor de RENAV, y alrededor de una tendencia nueva, digamos, un interés renovado en el país por los temas del campesinado. Y creo, quiero empezar por ahí, yo soy miembro de la Red Nacional de Agricultura Familiar, desde hace muchos años, cuando en Colombia, en el 2012, empezamos a pensar que era necesario visibilizar la agricultura campesina, que todos los debates sobre campesinado habían caído, de alguna manera, en un letargo, y que la figura de la economía campesina no estaba diciendo todo lo que queríamos reconocer sobre las características de los campesinos, como tampoco esa categoría de pequeños agricultores. Así que decir pequeños agricultores, agricultores de subsistencia o economía campesina, no estaban siendo suficientemente justos con esa idea mucho más integral de lo que significa el campesinado en Colombia. Nos adherimos como Colombia a un movimiento mundial que empezó la vía campesina y que empezaron muchas otras organizaciones mundiales para visibilizar la agricultura campesina alrededor del mundo. En esta campaña, una organización española, el Foro Rural Mundial, tuvo también una importancia fundamental. Todas estas organizaciones hacen incidencia ante la FAO para que se determine un año internacional de la agricultura familiar, que fue en el año 2014. A partir de ahí, se conforma un grupo de trabajo en el país muy diverso, como Fanny lo ha mencionado, pues aquí hay académicos, aquí hay representantes de ONGs, pero hay muchísimas organizaciones de todo tipo, campesinas, pescadores, aquí hay indígenas, aquí hay comunidades afrodescendientes, aquí hay una serie muy diversa de organizaciones que tenemos como propósito justamente visibilizar, posicionar y poner nuevamente en el debate público y académico los temas relacionados a campesina. Para esta conversación entonces, y habiendo hecho esta corta introducción, vamos a hablar con cuatro líderes de cuatro áreas estratégicas de la RENAV, que nosotros llamamos enlaces estratégicos. Vamos a hablar con cada uno de ellos cuatro y después vamos a hablar con representantes de tres de los nodos. Por ser una red nacional, estamos organizados en nodos. Yo me voy a permitir compartir pantalla para hacer una presentación corta sobre algunas de esas características que la RENAV tiene a nivel nacional. Les recordamos, como lo ha propuesto la profesora Fanny, que las preguntas que surjan, sus comentarios los puedan hacer directamente en el chat y que al final podamos ampliar esta conversación con las personas que están participando. Estas tres, digamos, estas tres imágenes de alguna manera resumen los tres momentos importantes que ha tenido la RENAV en Colombia desde el año 2008 hasta el 2013. Fue como un momento inicial de conformarnos como equipo de trabajo. En ese entonces nos llamábamos Comité Nacional de Impulso en la Agricultura Familiar, pero el propósito en ese momento fue darle importancia a la campaña que iba a hacer la FAO a nivel mundial en el año 2014, que es justamente ese segundo momento. Se hace el año internacional de la agricultura familiar y al final de este año, y a pesar de todo lo que se había hecho, encuentros, reuniones, campañas, nos dimos cuenta que un año para visibilizar la importancia de la agricultura familiar, su importancia estratégica para el país no era suficiente. Por lo tanto, en Colombia tomamos la decisión de conformarnos como un grupo permanente de trabajo por la agricultura familiar y entonces empezamos a, pasamos a llamarnos como actualmente nos reconocemos como RENAV, Red Nacional de Agricultura Familiar, y desde ese momento ya estamos en un proceso permanente y nos adherimos a otras campañas mundiales como es el diseño de la agricultura familiar, porque también la FAO se dio cuenta que un año no era suficiente y por lo tanto se decretó el diseño o la década de la agricultura familiar, que es una campaña mundial que desarrolla la FAO para lograr que en los países donde predomina agricultura campesina familiar y comunitaria se generen políticas diferenciales en su favor. Esta es más o menos un poco cómo estamos organizados, la heterogeneidad de organizaciones que hacemos parte de la Red Nacional de Agricultura Familiar. Siempre estamos tratando de que sean más las organizaciones, esencialmente organizaciones de base, productores, que se vinculen a la Red Nacional de Agricultura Familiar, así que serán siempre bienvenidos a que se vinculen a esta iniciativa que busca fortalecer mucho más la presencia del campesinado a nivel nacional. Nuestro objetivo en grosso modo es promover la agricultura familiar a partir de la ejecución de estrategias de trabajo en red. Al ser una red no somos una organización jurídica, tenemos instituciones, organizaciones que entran, salen, pero en esencia mantenemos un grupo base que es el que se encarga de desarrollar las actividades que les vamos a presentar enseguida. Nuestro propósito es fortalecer la incidencia y las diferentes formas organizativas de apropiación social del territorio hacia la construcción del buen vivir. Esta es un poco la organización. En este momento somos, creo que unos 11 nodos regionales y en estos nodos, digamos, están organizadas las diferentes organizaciones, entidades que hacen parte en los territorios. Entonces, está el Golfo de Morrosquillo, Antioquia, Magdalena Centro, Manizales, Eje Cafetero, Bogotá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y acá nos falta también el Chocó. Básicamente son cuatro áreas grandes de trabajo. La primera es alimentar. Bueno, voy a empezar en orden numérico. La primera es sembrar acciones de comunicación. La segunda es cosechar acciones de incidencia política. La tercera, cocinar, acciones de movilización, organización y articulación. Y la última, alimentar, que son acciones de educación, formación e investigación. Muy bien, la idea de continuar con nuestra identidad rural, hemos puesto a estas cuatro grandes áreas los nombres de sembrar, cosechar, cocinar y alimentar, para hablar de la comunicación, de la incidencia política, de la organización y articulación y de la investigación, que son las cuatro áreas grandes de trabajo. O, en nuestro léxico más de red, nuestros cuatro enlaces estratégicos. Vamos a tener a representantes de esos cuatro enlaces estratégicos en seguida de nuestra conversación. Acciones de incidencia, de movilización, organización. No queremos ser una red aislada, queremos estar muy articulados a lo que se está desarrollando en Colombia en favor o que compete a la agricultura campesina familiar y comunitaria. Aquí hay algunas de esas otras iniciativas en red, tanto a nivel nacional como internacional, con las cuales tenemos una comunicación constante y con las cuales tratamos de que esa incidencia no se haga de manera aislada, sino que permanentemente estemos combinando y aumentando la fuerza necesaria para poder hacer una incidencia efectiva en favor de los agricultores del campesinado. Esta es una de las campañas importantes que desarrollamos, que se llama Llevo el campo colombiano, que es una iniciativa de visibilización y posicionamiento de mercados en circuitos cortos de comercialización. Más de 70 iniciativas de mercados regionales, que vamos a tener a Carlos Pedraza del Nodo Cundinamarca, que nos va a contar un poco de esta campaña, como que es una de las personas que está más involucrada en su desarrollo. Aquí algunos de los mercados que se están desarrollando, de los que se han clasificado dentro de esta campaña. En general, tenemos balances del número de agricultores que están involucrados, mujeres, hombres, jóvenes y organizaciones en diferentes regiones del país. Las acciones de educación, formación e investigación. Es muy importante esta conceptualización del campesinado, entender las características para poder trascender esa idea de la economía campesina, que ve solamente o que veía al agricultor solamente como un actor económico. Esta categoría de agricultura familiar intenta verlo como un actor con características sociales, culturales, políticas y no solamente económicas. El grupo que trabaja en esta área de educación y formación e investigación trata justamente de ayudar a entender cuáles son las características de la racionalidad económica, ecológica y social de este agricultor campesino y tratar de promover políticas que reconozcan esas características muy particulares del ser campesino, del ser indígena o del ser afrodescendiente en Colombia. Hemos hecho publicaciones diversas. Tal vez esta primera que hicimos, los dos han sido libros obtenidos a partir de colaboración entre varias organizaciones e investigadores de diferentes universidades del país. La primera fue la agricultura familiar en Colombia, que fue editado hacia el año 2016, si no estoy mal, que reúne información interesante sobre cuáles son esas características de los agricultores familiares en diversas regiones de Colombia. Y este libro de Agroecología, Experiencias Comunitarios para la Agricultura Familiar en Colombia, que fue editado el año pasado y que muestra ocho de las más representativas experiencias de agricultura familiar de base agroecológica que se desarrolla en Colombia. fue editado por la Universidad del Rosario y la Universidad Minuto de Dios. Y acá también otro de esos artículos que intentan reconocer esas características del agricultor familiar. En este caso, un artículo sobre cómo la agricultura familiar es una alternativa frente a ese modelo extractivista de desarrollo rural que hemos tenido en Colombia desde hace varios años y que tiende a fortalecerse. Justamente está ahí la importancia de revalorar la agricultura familiar frente a los problemas que implican un desarrollo basado en una idea extractivista que se exacerba. Las acciones de comunicación. Tenemos una página web que está permanentemente alimentada con información sobre lo que está ocurriendo en los nodos y algunas iniciativas que se desarrollan desde los enlaces estratégicos. Nuestra invitación es a que conozcan la página web Agricultura Familiar Colombia. La van a encontrar fácilmente y allí van a encontrar información muy actualizada sobre la Red Nacional de Agricultura Familiar. El equipo de comunicaciones y también vamos a tener hoy a uno de los más importantes líderes de esta área que es Luis Pescador desde Huila. Nos van a contar un poco de esas acciones que están desarrollando en este momento de diseño de piezas comunicativas, de diseño de podcast para dar información precisa que sea masiva, que llegue rápidamente a mucha gente. Creo que la profesora Fanny al comienzo ha reconocido una de las limitaciones que tenemos y es que no nos hemos dado a conocer mucho y que todavía es necesario hacer más ejercicios como este que permitan que en Colombia reconozcamos la existencia de una red como esta que haya más organizaciones que se quieran sumar en favor de los agricultores campesinos familiares y comunitarios y de eso justamente se encarga esta área de comunicaciones. El área de cosechar o de acciones de incidencia política ha logrado cosas realmente importantes en Colombia y tal vez una de ellas ha sido la incidencia para que se generara esta resolución que es la 464 del 2017 que acoge los lineamientos estratégicos para la agricultura campesina familiar y comunitaria y justamente consideramos en RENAP que esta es una política como pocas en Colombia que ha tenido una participación importante de organizaciones, en este caso las que estaban haciendo parte de la RENAP pero que poco a poco y dado que recoge muchos de los elementos que han venido siendo reivindicaciones o discusiones sostenidas, propuestas generadas desde las organizaciones de base pues poco a poco esta resolución gana cada vez más adeptos. Nuevas plataformas, nuevas organizaciones reconocen la resolución 464 y se vinculan en su defensa. De eso también vamos a hablar un poco. En el día de hoy tenemos una acción importante respecto a las semillas del agricultor y hacemos parte también de la Alianza por la Agrobiodiversidad desde donde hacemos cada vez más visible la importancia de la conservación de semillas que hacen los agricultores y la necesidad de estrategia que tenemos para que sean sigan siendo semillas libres, semillas de libre cultivo, de libre distribución y que no existan limitaciones para que los agricultores sigan haciendo lo que milenariamente han hecho que es proteger y darle vida a las semillas y todos los conocimientos relacionados a ellas. Dos elementos importantes del año pasado, del año 2019, en abril tuvimos el primer foro nacional derivado de la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que viven en áreas rurales. Hicimos un evento acá en Bogotá, en la Universidad Nacional, para discutir cuál era la importancia de la declaración y cómo la declaración, a pesar de no haber sido avalada por el gobierno colombiano, a pesar de no haber sido votada de manera favorable, de manera positiva, como si es un instrumento internacional que puede ayudarnos mucho en este posicionamiento de la agricultura campesina a nivel nacional. Y en agosto tuvimos un evento, también primer foro y seminario internacional y taller nacional de organizaciones para ir configurando una política pública para la agroecología en Colombia, temas en los que la red está muy interesada en este momento. seguir impulsando la importancia de la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y seguir trabajando por tener una política pública en agroecología. Quiero entonces dejar ahí, ahí está nuestra página web para los que quieran tener un poco más de información sobre la RENAV y voy a dar paso justamente ahora a las conversaciones que vamos a tener con líderes de los enlaces estratégicos y con líderes de algunas organizaciones. Y quiero invitar entonces ahora a Juliana Millán. Juliana, bueno, ella ya se va a presentar, pertenece a una organización no gubernamental que se llama Asociación de Trabajo Interdisciplinario, que tiene sede acá en Bogotá. Y ella es una de las, ella es la líder justamente del enlace de articulación. Juliana nos va a contar un poco en qué está ese tema de la articulación en este momento a nivel nacional y la importancia de las actividades que como RENAV estamos desarrollando en este sentido. Juliana, ¿me está escuchando, por favor? Sí, señor, aquí estoy. Ok. Adelante, Juliana, tienes 10 minutos para que conversemos un poco sobre el enlace estratégico de articulación adelante. Perfecto. Vale, gracias, Álvaro. Yo voy a empezar por el final, digamos, el final reciente, o más bien el presente de esa historia que también contada por Álvaro, y es que en 2018 nosotros decidimos no reacomodar la estructura, sino fortalecer esta estructura de enlaces estratégicos, y decidimos que, pues temáticamente, esto de la agricultura familiar es extenso, es muy poderoso, y si ustedes empiezan a mirar la resolución 464 y los lineamientos de agricultura campesina familiar y comunitaria en Colombia, se darán cuenta que los temas que se abordan allí son enormes y es de una complejidad muy vasta. Y empezamos a reconocer que dentro de las organizaciones de la RENAV había también temáticas fuerza y algunas que era necesario, por el contexto, por la coyuntura, empezar a abordar con mucha más fuerza. Entonces ahí decidimos que no solamente teníamos que tener enlaces estratégicos, sino que teníamos que tener cuatro enlaces temáticos. Y de esos enlaces temáticos, en una reunión en 2019, finales de 2019 en Neiva, en una reunión de Asamblea General de la RENAV, decidimos que fueran cuatro enlaces estratégicos, el enlace estratégico de agricultura sustentables, el enlace estratégico de economías propias, el enlace estratégico de género, y el año pasado decidimos que se vinculara un cuarto enlace en la asamblea del año pasado, que fue el enlace de juventud. Entonces, en estos cuatro temas empezamos a construir, digamos, también una estructura muy fuerte de agenciamiento, de análisis con las organizaciones académicas de presión desde las organizaciones populares que ya ha descrito Álvaro, se encuentran en todas estas regiones del país, a las cuales voy a sumar también, no solamente Chocó, sino tres nodos que se vincularon en los últimos, prácticamente en el último año, que fueron Santander, Putumayo, y recientemente Caquetá, o una organización de Caquetá, que ha empezado, digamos, también a movilizar y agenciar la construcción de la RENAF en Caquetá. Y tenemos, digamos, este tema de las redes, increíblemente llega también como una cosa, pues como una teoría, digamos, de articulación y de construcción de una estructura de organización horizontal, de una estructura de organización que pudiera ser poderosa, potente, que reconociera la diferencia, pero que actuara, digamos, desde esa diferencia también. Y lo que nos hemos dado cuenta es que, evidentemente, mantener esta estructura no es sencillo, mantener una estructura en la cual hay organizaciones de distinto tipo, organizaciones que esencialmente se empiezan a poner de acuerdo, no necesariamente, inicialmente sí, partimos del principio del tema de la agricultura familiar, pero luego nos tuvimos que poner de acuerdo para poder elaborar toda esta discusión y este debate que nos iba a dar como lugar a esta definición de la agricultura campesina familiar y comunitaria, que es la que finalmente aparece en la resolución 464, y para eso tuvimos la articulación y la ayuda, no solamente de las organizaciones que hacen parte de la RENAF, sino sin duda de otras organizaciones que hacen parte del movimiento social, histórico, rural de este país, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, organizaciones afrodescendientes, que sin duda, de las cuales muchas organizaciones que hacen parte de la RENAF también hacen parte de estas estructuras nacionales, de estas plataformas regionales, en las cuales han hecho su vida política, han hecho su construcción y su análisis, y fueron las que aportaron también al interior de la RENAF para construir estas definiciones y para llenarnos, digamos, también de sentido toda esta estructura organizativa. Es en este año 2018 también en el cual decidimos que para poder articular mucho más la Red Nacional de Agricultura Familiar necesitábamos definir tres horizontes de sentido muy claros. Quien no comparta estos tres horizontes de sentido definitivamente no puede hacer parte de esta red. El primero es la soberanía alimentaria, el segundo la defensa del territorio, y el tercero que todo esto está vinculado por el derecho a la alimentación. Entonces tenemos como estas tres percepciones, que son percepciones grandes, enormes, pero que sin duda nos ponen un horizonte de sentido común, que es lo que nos junta también, lo que nos hace fuertes. En ese sentido, el eje de articulación y movilización tiene pues algunas tareas que son las de poder dinamizar, construir una relación entre, o agenciar una relación entre, primero, a diferentes escalas, entre los diferentes nodos. Eso no es sencillo, pasa también por la actitud, por la voluntad de las diferentes organizaciones, de los nodos para articular el trabajo nodal, y luego de poder agenciar reuniones y formas comunicativas. De ahí trabajamos muy de la mano con el enlace de comunicaciones, y sin duda el enlace de economías populares, que es el que ha venido, digamos, el que heredó el tema de la campaña, llegó el campo colombiano, fue muy importante para poder articular las organizaciones también, y poderles dar como un hilo, como una costura posible. Y eso es absolutamente importante en estas construcciones de redes, tener horizonte de sentido y tener una costura que nos permita juntarnos para hacer algo en común. Luego, tenemos la conexión, no solamente entre estos nodos a nivel nacional, sino que también tenemos la conexión con otras organizaciones, con otras organizaciones a nivel nacional, como las organizaciones que hacen parte de la cumbre, los sindicatos de organizaciones del sector agroalimentario, las organizaciones que hacen parte de la Mesa Nacional PEDET, que es la que sigue el punto uno de los acuerdos de paz, la Alianza por la Agrobiodiversidad, que ya ha comentado, digamos, un poco Álvaro, en este tema de semillas, pero también en muchos otros temas de trabajo propio, de los temas ambientales, y la Alianza por la Salud Alimentaria, en la cual hemos participado en algunos momentos muy fuertemente, en otros no tanto, es una alianza que se hace entre distintas organizaciones y que tiene como un eje fuerte todo el tema de la defensa de la alimentación, el tema del consumo, y en ese sentido tenemos, digamos, también una construcción muy fuerte y muy poderosa en el interior de la RENAP, y es que el tema de la defensa de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, no se construye solamente desde la ruralidad, se debe construir en una articulación y en una correlación de fuerzas entre lo rural y lo urbano, y por ello es muy importante la presencia de la academia, la presencia de los estudiantes, la presencia de los docentes, la presencia de las organizaciones no gubernamentales, no para reemplazar las organizaciones de bases rurales, sino para poder apoyar, para poder dinamizar las acciones, para poder analizar conjuntamente, y para poder construir verdaderamente una alianza urbano-rural. Luego tenemos una conexión o un contacto en términos de articulación con las instituciones, en este sentido tenemos tres tipos de instituciones distintas, unas que son las instituciones políticas, en las cuales el eje de incidencia tiene mucha fuerza, ahí trabajamos de la mano muy fuerte con ellos para poder hacer diálogos con las distintas organizaciones que hacen parte de la institucionalidad, el Ministerio de Agricultura, y las agencias que hacen parte del Ministerio y toda la estructura y el andamiaje institucional, que lastimosamente después de la firma de la resolución en el 2017, desactivó o ha ido desactivando la posibilidad de hacer articulaciones como la Mesa Técnica de Agricultura Familiar ya nos contará más el enlace de incidencia. Luego tenemos otra serie de organizaciones que son las que hacen parte del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, en este caso hemos hecho una fuerte alianza con la FAO en Colombia y con la Oficina de la Alta Consejería para los Derechos Humanos aquí también en Colombia, con las cuales hemos tenido alianzas para tratar de hacer también acciones de incidencia. Y tenemos también articulaciones antes independientes, ahora intentamos hacer una alianza fuerte con las UTLs de algunos congresistas de la bancada alternativa para pasar, digamos, a hacer unas discusiones políticas que permitan que esta discusión de la agricultura campesina familiar y comunitaria tenga... Finalmente, para no tomarme sino los 10 minutos, que amablemente nos han permitido en este espacio cada uno de los enlaces, tenemos la articulación internacional con distintas organizaciones, entre ellas la ILC, de la cual hacemos parte de una iniciativa, somos la RENAF, que hace parte de... es la organización focal para América Latina de una iniciativa que cumple con articular varias organizaciones en Sudamérica y en Centroamérica sobre el tema de agricultura familiar. Estamos articulados con ellos también en otras iniciativas sobre los ODS, sobre mujer rural y sobre jóvenes. También estamos articulados con Slow Food, estamos articulados con el Foro Rural Mundial y FAO con quienes seguimos trabajando en estos temas del diseño de la agricultura familiar y con el MAELA internacional a través del MAELA Colombia. Estas relaciones nos permiten generar, y con esto termino, una presión que se mueve desde lo local para construir propuestas que se escuchan en el plano nacional a través de la incidencia y la propuesta de construcción política pública para la agricultura familiar y se presionan también desde lo internacional para poder ejercer acciones mucho más fuertes y mucho más contundentes en defensa de la agricultura campesina familiar y comunitaria. Eso intentamos entre todos. Esto no es solamente un enlace entre todos. Intentamos articular e intentamos hacer este ejercicio no solamente para juntarnos, sino también para poder mover cosas. Gracias. Gracias, Juliana. Y gracias por recordar los nodos que yo omití en mi presentación. El nodo Chocó, el nodo Santander, que como dice acá William, son más de 30 organizaciones en un trabajo muy dinámico en esta parte del país y las organizaciones que se están vinculando nuevas especialmente en el Caquetá. El reto de este enlace entonces de articulación es justamente mantener ese diálogo multilateral. Juliana ha mencionado el diálogo con el gobierno nacional, con un organismo como la FAO, pero el reto está en cómo mantener estos diálogos sin perder la identidad, sin que RENAV pierda el propósito por el cual ha nacido y por el que trabaja cotidianamente, que es visibilizar de una manera muy objetiva y de una manera con unas posiciones muy críticas lo que está pasando con la agricultura campesina familiar y comunitaria a nivel nacional. Muchas gracias, Juliana. Y vamos a presentar ahora a Natalie Jiménez. Natalie es profesora de la Universidad del Rosario y es una de las líderes del Eje de Educación e Investigación. Y un poco, Natalie, entonces, siguiendo la secuencia con este segundo de los cuatro enlaces estratégicos que tenemos en el país, contar un poco lo que hace el Eje, cuáles son las prioridades y cómo se está moviendo este tema de la investigación y capacitación dentro de la RENAV a nivel nacional. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias, Álvaro. ¿Me oyen bien? Sí, está perfecto. Ok, gracias. Bueno, gracias también por la invitación y por este espacio. Concuerdo que es indispensable socializar aún más lo que hacemos desde todos los enlaces estratégicos y temáticos. Entonces, me queda a mí contarles un poco cuál es efectivamente lo que nos convoca como academia frente a la Red Nacional de Agricultura Familiar. Si bien vemos que la cabeza de este enlace de formación e investigación es precisamente la Universidad Nacional en representación de Álvaro, la Universidad del Rosario como institución de educación superior privada, pues también ha querido articularse desde el 2016 a esta red que efectivamente como también se mencionaba convoca muchos de los actores que le apostamos independientemente del sector a defender, custodiar y acompañar los procesos de agricultura campesina familiar y comunitaria en el país. Particularmente, entonces, el propósito o la presencia de la academia en la red es ponerse al servicio. Siempre hemos sido coherentes en ese principio de acompañar los procesos de base que existen en los territorios y tratar de ser desde el respeto y el cuidado acompañantes de ese ejercicio de investigación, de exploración y de apropiación del conocimiento que las mismas comunidades hacen en el territorio. Creo que allí el esfuerzo también a nivel de la academia porque por supuesto no toda la academia comparte ese mismo principio pero entre los que nos hemos aliado el propósito principal también es generar un escenario o espacios de transdisciplinaridad y de interinstitucionalidad. Por eso tanto universidades privadas y públicas no solo es el Rosario no solo es la Nacional estamos hablando de alianzas de universidades que los territorios también pueden acompañar de una manera mucho más asertiva estos procesos que menciono. Estamos generando sinergias cada vez más articuladas donde la agroecología pueda dialogar con la ciencia política donde la economía pueda dialogar con la biología donde haya ese principio que nutre efectivamente la academia también y que también haya ese escenario metodológico y pedagógico donde desde una horizontalidad podamos aprender también como docentes y como investigadores de todos esos saberes y haceres que existen ya en el territorio y que por supuesto son conocedores innatos de los procesos entonces frente a esa condición que nos convoca como academia yo insisto en que ese es uno de los principales propósitos o el principio orientador mejor que hace que las acciones que compartamos y que llevamos a cabo como dentro de la red nacional como academia implica que hay escenarios de formación sí pero no necesariamente en el en el campo oficial es decir tenemos también otros ejercicios de transmisión de saberes evocando ese principio de educación popular o de intercambio de saberes algo que nutre y enriquece y complementa mucho más ese ejercicio muy formal de capacitación de talleres que también se hacen dependiendo por supuesto de lo que las organizaciones estén dispuestas o quieran que acompañemos como universidades y también allí hay todo un ejercicio en el sentido de que la investigación no se hace de afuera hacia adentro sino desde adentro hacia todas las direcciones y en ese sentido como mencionaba anteriormente nuestro esfuerzo en investigación va de la mano con esa investigación con esos investigadores que son exploradores y curiosos desde la base desde el territorio pues con campesinos con indígenas con afros con las poblaciones que son protagonistas y conocedoras de los procesos entonces en esa medida lo que hemos venido haciendo aparte de lo que mencionaba Álvaro tiene que ver con seminarios con escenarios de encuentro y de intercambio y de interlocución con todos los actores también hemos procurado que a través de alianzas o plataformas multiactores pues podamos generar proyectos compartidos escenarios de aún más de encuentros y de construcción colectiva en ese sentido desde el rosario específicamente ahí yo quisiera ya mencionar puntualmente mi labor yo soy politóloga de profesión y después una enamorada de la agroecología entonces hemos puesto desde la ciencia política un poco ese aporte desde lo que es la gobernanza comunitaria o la ciencia política hemos aportado desde diferentes frentes en el ejercicio también que hacen los otros enlaces y uno de los componentes que hemos aportado y del que hace parte oficialmente la red nacional de agricultura familiar es la cátedra UNESCO en desarrollo sostenible esta cátedra es una plataforma de universidades donde aparece allí la universidad nacional también uniminuto la universidad de caldas la universidad de la salle y la universidad del rosario algunas que hacen parte también de la renaf y la representación de swiss aid que es una bng también que hace parte de esta alianza y la representación máxima de la sociedad civil la hace efectivamente la red nacional de agricultura familiar en esta plataforma que menciona la cátedra UNESCO entonces es otro escenario de articulación de integración digamos que la especificidad allí y la voy a mostrar en este momento es que finalmente Álvaro lo siento si decidí mostrar algo entonces voy simplemente a ponerlo aquí a ver si me lo dejas hacer te quedan un par de minutos entonces simplemente me confirma si se ve la presentación si se ve la pantalla ¿sí? no todavía ¿no? aún no ¿pero está diciendo que sí o que definitivamente no? no no ha pasado nada aquí en esta pantalla por ahora bueno vamos a ver entonces en todo este caso era simplemente un momento para mostrarles mando el vínculo en todo caso por el chat ahora ya lo tienes con la pantalla compartida ¿aquí? listo entonces este es un ejemplo este es un ejemplo de lo que hacemos como alianza a través de la cátedra UNESCO en este curso virtual que es gratuito que está accesible todo el año de hecho en la plataforma EDX hay un curso virtual sobre producción y consumo responsable sobre el objetivo de desarrollo sostenible 12 que es uno de los objetivos que nos convoca no solo como cátedra sino también desde la RENAF allí hay unos componentes y herramientas muy valiosas que les recomiendo si pueden visitar porque hay un aporte asociativo bien importante desde esa interdisciplinaria esa interinstitucionalidad y transdisciplinaridad que menciono entonces voy a poner los vínculos igual en el chat y finalizo con esto así como también Álvaro mencionaba hemos hecho como dentro de las alianzas de la cátedra UNESCO en desarrollo sostenible hemos hecho ya una primera publicación que fue la que mencionó Álvaro y estamos a punto ya de tener nuestro libro digital para que puedan acceder a él que es la segunda versión de esa de esa trilogía que agrupa todas estas experiencias en agricultura campesina familiar y comunitaria en el país y que en este caso pues quisimos un poco presentar de esta manera pero de nuevo comparte todo lo que la agroecología puede desde una mirada sociopolítica aportar y es un diálogo intercultural y transdisciplinar que estamos generando como enlace de formación en la academia en la RENAF junto con las organizaciones de base termino aquí compartiendo esto me confirman si por favor funciona bien se escucha este libro es una respuesta llamada que hace los defensores de esta vida digna quienes coexisten de forma armoniosa en el territorio y a la primera agroecología es su práctica de vida proponemos las formas dignas de coexistencia como una primera indagación sobre el sentido que tiene el discurso al sanitario en Colombia y ayuda a las formas de vivir bien en un territorio compartido insiste sobre la necesidad de generar condiciones favorables para que cada ser en el territorio pueda gozar de un ambiente sano de un buen trato y de una estructura humana y ecológica pueda garantizar la estabilidad y la flexibilidad necesaria les invitamos pues a explorar con curiosidad este esfuerzo de varias complicidades académicas y de tenidos regales que las comunidades y organizaciones de base en los territorios han querido compartir todo para seguir contribuyendo a la incansable tarea del reconocimiento que ha presionado colombiano ha pedido desde siempre la reugencia de que las instancias que tomen decisiones en Colombia finalmente entiendan la transición de las prácticas agroecológicas pueden ser en un momento en que la conectividad social orientar los territorios de la limita y el bienestar de la limita listo cierro con eso mi invitación allí efectivamente podamos seguir compartiendo desde esos lugares las experiencias ya cerré el compartir ¿me confirman? sí está bien muchas gracias muchas gracias cierro simplemente diciendo el enlace de investigación y formación se articula bastante con el nuevo enlace de juventud precisamente porque pues queremos en varias estrategias sobre todo campinagro se llama así reencantar al joven por el campo hemos hecho un primer campinagro el año pasado y por cuestiones de pandemia este año ha sido imposible pero la idea es seguir creando escenarios de reencantamiento juvenil y allí pueden ser invitados también a que articulemos esfuerzos desde los jóvenes desde esos colectivos de jóvenes que conocemos en los territorios y que puedan vincularse con nuestros enlaces gracias gracias Natalie es muy importante en este eje y en este enlace estratégico destacar la acción comprometida de un grupo de académicos que desde diversas universidades no solamente bogotanas sino de las regiones pues han asumido la tarea de visibilizar de investigar de hacer capacitación formación en el sentido de reconocer esas características particulares que tiene el campesinado en Colombia así que invitamos a cada vez más profesores de cualquier nivel que quieran vincularse de una manera comprometida con el tema de la agricultura campesina familiar y comunitaria le doy paso ahora al líder de el eje el enlace estratégico de comunicaciones él está en el huila hace parte de una cooperativa que se llama funda ultralubica y Luis Alberto para que en 10 minutos nos cuente un poco cómo está el enlace estratégico a nivel nacional en la renaf cuál es el compromiso cuáles son las prioridades que tienen adelante Luis Alberto Luis Alberto adelante un saludo desde la ciudad de Neiva el departamento del huila si me escuchan bien es que estaba en el computador pero se me salió le estamos escuchando hay un poco de interferencia pero está funcionando adelante Luis bueno vale profe muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas conectadas a esta hora de la mañana en este programa agradecerles por el espacio que nos han ofrecido y que nos han brindado también desde el nodo cauca felicitarlos por esa iniciativa en ese mismo orden de ideas aprovechando pues los 10 minutos que nos plantean para comentarles el trabajo que viene haciendo el enlace de comunicaciones de la renaf pues debo empezarles contando que desde la oficina de comunicaciones de la fundación social ultra huica funda ultra huica la cual es el accionar social cultural y deportivo de la cooperativa latinoamericana de ahorro y crédito ultra huica pues asumimos la responsabilidad de apoyar el enlace de comunicaciones de la renaf precisamente durante la asamblea general del año 2018 la cual como lo mencioné lo contextualizó Juliana y Álvaro se llevó a cabo en la ciudad de Neiva y pues también teniendo en cuenta que en ese mismo año se dio un cambio para la red en cuanto a la estructura se generó una nueva estructura que también era implementada hacia los nodos entonces fue en ese orden de ideas que surgió ya como tal ese apoyo hacia comunicaciones teniendo en cuenta pues todo como se manejaba la red antes de organizar este sistema de red desde entonces se generó un trabajo de apoyo en la elaboración de piezas comunicativas lo que fueron para publicaciones en redes sociales más que todo porque pues en ese momento se tenían unos compromisos específicos ya algunos de ellos los han mencionado acá el profe Álvaro Juliana compromisos nacionales e internacionales en ese mismo orden de ideas también iniciamos a apoyar cubrimientos de eventos nacionales como el que nombró el profesor Álvaro que se realizó en acuerdo y en apoyo también con el movimiento agroecológico de América Latina en MAELA que tuvo que ver con el lanzamiento de los derechos del campesinado todo este taller estuvimos ahí presentes además también de otros eventos que se han llevado a cabo con otras organizaciones nacionales pero que tienen también mucho que ver con internacional algo destacamos es que gracias a todos esos cubrimientos a todo ese trabajo que se venía haciendo de elaboración de piezas pues hemos aprovechado que desde el periódico nacional de dimensión cooperativa de la fundación social otra huica y de la cooperativa otra huica el cual circula pues hasta antes de la pandemia estaba circulando por todo el país con más de 10 mil ejemplares llegando a organizaciones de base de diferente índole pues ahí nosotros hacíamos publicábamos toda esta información todos estos trabajos que recogíamos todo este material investigativo y el cual aún sigue siendo reportado ya pues en digital porque el periódico de dimensión cooperativa ahora pasó digital y ustedes por ejemplo pueden ingresar y ahí van a encontrar en la separata del periódico precisamente información que tiene que ver con el trabajo que viene haciendo los diferentes enlaces de la RENAP eso pues en apoyo de todo lo que tenía que ver con redes sociales como les dije en su momento además iniciamos también en ese momento un apoyo a la campaña Llevo el campo colombiano que ya el profesor también presentaba que apoyó sobre todo en piezas comunicativas los logos empezamos a rotarlos también en los nodos para que las organizaciones de base pues empezaran a colocar esa marca pero pues en realidad lo que más en ese momento se abarcó y se trabajó fue el tratar de mantener y posicionar en redes sociales ese trabajo que se venía haciendo y cómo se estaba cambiando obviamente la estructura de la RENAP para también implementarla en los territorios además con el apoyo del equipo de comunicaciones de Funda Otraúdica y unos docentes de la Universidad Uniminuto de Bogotá se dio inicio también a la elaboración de un diagnóstico comunicativo para la RENAP el cual nos permitió construir una estrategia de comunicaciones voy a tratar ah pero no es que la tenía no sé acá cómo hacía para compartirles tenía preparado para compartirles la pantalla pero pues estoy desde el celular no veo cómo sin embargo generamos esa estrategia de comunicaciones en donde las líneas de trabajo que se debían tener en la RENAP porque pues se tenía mucha información de organizaciones de trabajo pero no se tenía digamos claro qué líneas se deberían tomar para la comunicación tanto interna como externa de la RENAP en su momento entonces fue un trabajo como les dije pues no tengo la forma acá de compartirles la pantalla para pues mostrarles algo de esta de esta estrategia de comunicaciones que busca pues uno mirar llegar a las comunidades que son las organizaciones de base nuestros protagonistas de la región de los individuos que obviamente son los mismos campesinos indígenas pescadores afro que también están de la mano con con la academia con la parte de los docentes que acá ustedes mismos están y estamos haciendo ese ejercicio en ese mismo orden de ideas se proponen herramientas comunicativas unas piezas comunicativas que buscan uno pues obviamente posesionar el trabajo que viene haciendo la RENAP y dos visibilizar también el trabajo que hacen las organizaciones en sus territorios en sus bases para llevarlo al orden nacional y pues obviamente también al internet voy a ir haciendo porque creo que Rofe me dice ya como el tiempo en cuanto a redes sociales les comento así muy rápidamente los resultados por ejemplo nosotros podemos hablar como en este momento gracias a ese manejo de redes sociales del mismo que por ejemplo el profesor Álvaro les habla de la página que pueden visitar ustedes podemos hablar digamos del Facebook como a la fecha logramos tener más de 8400 seguidores en nuestra en nuestro fanpage en el Facebook entonces entran pueden agricultura familiar Colombia y ahí encuentran más o menos esos resultados en donde nos demuestra más o menos que hacia alrededor de un mes de trabajo de un mes en redes logramos un alcance de más de 6200 personas y de visitas por ejemplo en la página hablando de unas visitas son de 200 visitas 230 250 visitas a la página en cada vez que nosotros estamos moviendo y publicando en las redes sociales lo que nos permite decir que nosotros en los alcances de nuestras publicaciones más o menos se llegan a más de 6000 con unas interacciones de 750 personas por publicación y donde logramos en cada publicación hacer o a llegar a que 65 personas le den me gusta a la página y obviamente pues a la publicación que nosotros vamos dando esto como para darles más o menos una cifra la verdad que compartírtela acá en el por pantalla pero pues me tocó conectarme en el celular y no no me cogen acá pero son más o menos las cifras que podemos manejar en Twitter en Twitter podemos hablar que tenemos más de 4400 seguidores en nuestras redes además pues podemos destacar como en redes sociales hemos logrado hacer una incidencia a partir de las diferentes campañas que hemos generado incidir en el gobierno incidir también en el ministerio logrando inclusive llegar un día a hacer los generadores del hashtag que se estaba dando en el país volviéndolo tendencia desde nuestro espacio de RENAP obviamente apoyado por todas estas organizaciones que ya se han mencionado anteriormente la FAO la ONU bueno etcétera y obviamente las organizaciones de base que son nuestros principales aliados y son los que nos impulsan y nos facilitan toda esta información que es la que nosotros estamos promoviendo como tal esto en cuanto a obviamente el canal de YouTube que también ustedes ahí encuentran experiencias como vale profe ya voy redondeando experiencias diferentes experiencias diferentes temas manejos que también le hemos venido dando rápidamente les quiero contar que pues por hechos internos que se dieron en el comité digamos hacia ese año del 2018 en la asamblea general del año 2019 que fue la que se realizó en la ciudad de Medellín fundó otra WICA pues ya asumió por completo y con responsabilidad total lo que fue el enlace de comunicaciones entonces en ese momento pues ya se le dio por completo digamos se nos llevó la responsabilidad del manejo total de la página web de las redes sociales del acceso al correo electrónico del cual nosotros no teníamos y además de buscar en ese momento recuperar mantener y proyectar la comunicación interna y externa de la red que en ese momento se estaba viendo afectada estaba pues haciendo digamos algunas brechas entre los nodos entre organizaciones de base comité y trabajo de articulación entonces en ese orden de ideas fue donde se planteó y se llevó a cabo eso en el 2020 este año pues debido a la situación de la pandemia que se generó como ustedes han dicho y como se ha mencionado los cambios sociales pues hicieron que la estrategia de comunicaciones adaptara otras medidas se generaran otros cambios se facilitaran estos espacios de comunicación de poder compartir porque pues ya la llegada por ejemplo si nosotros usábamos el medio del periódico Dimensión Cooperativa pues dejó de circular ya en físico pues nos tocó usar ya la virtualidad entonces hechos que nos han nos han llevado pues como a también entendiendo ese cambio y esa adopción que vuelvo y les digo me quedé con las ganas sin embargo en un comentario les comparto la imagen del mapa conceptual de lo que tiene que ver con la estrategia de comunicaciones y profesor ya para terminar redondeándole lo que tiene que ver con el trabajo y apoyo a las organizaciones internacionales en este momento estamos construyendo y liderando de la mano lo que tiene que ver con la estrategia de la CBI de la ILC que ya Juliana les informó todo lo que tiene que ver con este trabajo ya generamos la estrategia de comunicaciones marketing y en un mes estaremos lanzándola para toda América esta estrategia y este trabajo que ya empezaremos y de igual forma en este momento estamos haciendo el lanzamiento oficial de la campaña de la alianza por la agrobiodiversidad que ustedes ya también presentaron y que tiene que ver con todas estas piezas comunicativas con todo este marketing que obviamente lo último que les digo lo que buscamos es generar lenguaje simple común y principalmente desde acá darle la voz a nuestras organizaciones de base a los campesinos pescadores artesanos en fin creo que me le reúnen minutos muchísimas gracias gracias Luis Alberto el área estratégica de comunicación es importantísima para poder posicionar y visibilizar la agricultura campesina familiar y comunitaria y como Luis Alberto dice lo más importante es la voz de los agricultores puesta en estas campañas de difusión a nivel nacional el cuarto y último enlace estratégico lo tiene a su cargo John Alexander Fernández a quien le doy la palabra en este momento él nos va a hablar desde el Cauca y es muy importante ir reconociendo esa procedencia de distintos lugares que tienen los líderes que en este momento conducen un poco el direccionamiento estratégico de la RENAV del Huila pasamos al Cauca entonces Alex nos va a contar un poco sobre el enlace estratégico de incidencia política uno de los enlaces que tal vez más cosas importantes ha logrado para RENAV a nivel nacional Alex Alex ¿me escucha? Sí ¿ustedes me escuchan? Adelante ahora sí adelante Alex bueno muchas gracias desde desde el sur el volcán Puracé en este momento me acompaña a mis espaldas lamentablemente no no se comparte por la el tema de la luminosidad bueno por un lado pues saludar el espacio y contar un poco aquí que el ejercicio de incidencia como mandato de la asamblea de la red nacional de agricultura familiar pues ha venido caminando el pensamiento pero también caminando lazos de articulación a partir de de esos principios que en algún momento construimos resaltar que en el marco de esta red como como lo plantea el mismo concepto pues son diversas organizaciones que nos juntamos con bajo unos principios y que los mismos son los que nos enfocan nuestro trabajo de fortalecer dinamizar visibilizar la agricultura familiar campesina y comunitaria entendiendo que elementos gruesos de o resultados que hemos sido cosechando es el de recoger la agricultura familiar como esa sombrilla en donde plantea las necesidades y derechos de grupos indígenas afros pescadores artesanales campesinos y campesinas creo que eso es muy importante y creo que es muy importante porque ha sido parte del debate histórico de la red nacional de agricultura familiar y lo digo histórico porque este tema también es político y muy político en tal sentido como como renaz pues hoy en el marco de esa articulación e incidencia que logramos en su momento con con la con el ministerio de agricultura familiar pues tenemos que en diciembre salen los lineamientos de la resolución 4264 de agricultura campesina familiar y comunitaria y que esos lineamientos son el resultado de mucho trabajo de mucho trabajo de los diferentes procesos que hacen parte de la rena de esa articulación con la academia de la articulación con las ONGs con las organizaciones basadas en la fe y que a nivel nacional caminamos juntamos la palabra nuestras propuestas y bueno ahí se fue aterrizando parte de 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 eso que hoy es la resolución 464 de los lineamientos y y ese para nosotros es una ganancia muy muy pero muy 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 importante donde dichos lineamientos pues son la esencia de lo que se quisiera de la agricultura campesina familiar y comunitaria y por eso como ganancia colectiva concertada si bien es cierto que no recoge toda la esencia de lo que se quisiera pues a lo fundamental lo cacaraqueamos venimos cacaraqueando en ese sentido el tema grueso el tema del acceso a la tierra este tema del acceso a la tierra está en la resolución y para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta porque el problema estructural de Colombia ya lo sabemos de hecho ni siquiera Colombia latinoamericana y mundial es el acceso a la tierra y al uso razonable ambiental y social de la misma entonces ahí venimos cacaraqueando de que si bien es cierto que tenemos los lineamientos y unos y basados en el documento pues lo queremos la implementación entonces hoy con eso ese resultado de esos lineamientos pues estamos exigiendo en diferentes espacios a nivel nacional y en la lógica de la RENAP es que el tema del acceso y la tenencia de la tierra pues sea un punto supremamente clave justamente por justicia social que de verdad eso promueva una paz real y duradera sin tierra no se puede hacer agricultura familiar entonces tenemos un elemento importante pero se requiere sumar más por eso en el marco de la incidencia pues se ha venido insistiendo con el ministerio de agricultura de seguir la conversa este actual gobierno no ha posibilitado el dinamismo de poder configurar ese escenario donde en otra hora logramos poder llevar a cabo estos acuerdos y entonces en ese sentido pues vemos esa debilidad en donde más allá de la tierra más allá de nuestro pensamiento de nuestro querer también es la voluntad de la institucionalidad entonces en esa lógica en esa voluntad institucional que se viene planteando que es necesaria en este en este momento para para la agricultura campesina familiar y comunitaria es que la aterrice en la lógica también de las semillas el defender las semillas que parte fundamental de lo que la red promovemos y por eso en el marco del COVID-19 pues como es posible que saquen el decreto 523 donde le dan viabilidad a la inclusión de semillas de maíz de soya de sorgo de torta de soya a Colombia cuando estamos demostrando que la agricultura campesina familiar y comunitaria ha sido la solución y también estamos diciendo que hoy hoy no es que se la ha logrado destapar que la que la agricultura campesina familiar y comunitaria ha sido la solución es la solución no esto es histórico que se viene planteando sino que se dificultó de que la cortina se cayera y entonces por eso hoy seguimos haciendo incidencia y en ese marco si estamos haciéndole llamados desde diversas estancias al gobierno nacional frente a la frente a la producción propia frente a la semilla propia y ahí es en donde la importancia de la articulación con la alianza por la agrobiodiversidad porque justamente hay que juntar las voces hay que juntar los pensamientos y en eso vamos pues de verdad para poder que no se desestimule la producción agropecuaria sino que al contrario con el tema de la tierra con el tema de las semillas y en clave de pensar en lo sano en lo ambiental en clave de la agroecología ahí estamos incidiendo insistiendo hemos dado avances desde la RENA para poder también promover una lógica y política pública de agricultura en lógica familiar en lógica de la agroecología pero también insistimos en que hay que hay que articular la siembra el abono la cosecha la cocina la alimentación la transformación pero también la comercialización y entonces como RENA hemos avanzado en llegar a elementos como las compras públicas pero falta falta porque hoy el gobierno nacional está recogiendo elementos de los alineamientos y los va a plantear de hecho ahorita el 31 de julio que una audiencia campesina que está la audiencia campesina va a mostrar en sus informes elementos que recoge los alineamientos en donde se habla de agricultura campesina familiar y comunitaria en clave de compras públicas pero en la práctica en la realidad estas compras públicas no nos recogen no nos sentimos recogen las mismas porque para nosotros hay que ser diferenciales diferenciales para las comunidades campesinas indígenas afros pescadores artesanales por ello insistimos en que la incidencia se hace también a partir de la práctica y por eso la campaña llevó el campo venimos haciendo mucho esfuerzo con los mercados campesinos agroecológicos interécnicos e interculturales para que eso realmente sea el espacio que ayuda a visitar y a promover esta lógica de economía solidaria de lo justo y en ese sentido pues también hoy hemos ganado elementos en que la Procuraduría General de la Nación nos está también atendiendo y nos está atendiendo porque lanzó un lanzó el memorando 005 en el cual plantea que debe promoverse la protección de la economía campesina familiar y comunitaria entre otros el de abastecer los mercados el de incluir en la agricultura familiar en los planes programas y proyectos creo que es supremamente importante que es parte de lo que seguimos insistiendo e incidiendo para que se pueda promover realmente lo que se quiere de la agricultura campesina familiar y comunitaria y creo que es importante resaltar en ese sentido de que para poder seguir sembrando pues hay que seguir integrándonos para poder seguir integrándonos hay que seguir en la conversa y ahí es en donde como hemos invitado a varias organizaciones para que nos sentemos coordinemos consensuemos para que lo que promovamos sea una política elementos de política pública incluyente en donde pongamos a un lado lo que nos diferencia y juntemos lo que justamente queremos y que en ese sentido proyectemos en adelante la fuerza la unidad la integración y la lucha porque sabemos que esta esta realidad es a partir de la lucha la red nacional de agricultura familiar recoge varios procesos de base que han luchado históricamente y que hay que reconocerlo y que hoy el resultado creo que es importante plantear hoy justamente la agricultura familiar además de que no tiene tierra además de que no tiene política pública para el enfoque de ver la alimentación como un derecho fundamental hoy están asesinando a los líderes y lideresas hoy están fumigando los territorios hoy están incidiendo insertando la minería a gran escala y entonces cuando se habla desde el gobierno nacional de que está apoyando y que va a apoyar la agricultura campesina familiar y comunitaria no vemos una realidad hemos ganado cosas importantes hemos sí ya me queda un minuto hemos ganado cosas importantes y más allá de eso que hemos ganado más es la invitación a que se fortalezca esa lógica de poder juntar más procesos como elementos que se ha dado ya en el ejercicio de la convocatoria más procesos como el con la dinámica de la alianza por la biodiversidad más procesos como espacios de la cumbre agraria campesina y popular que son espacios muy fuertes pero que tenemos que juntarnos para poder que esos elementos de incidencia que hemos logrado hasta hoy más los elementos de incidencia de los restos de procesos podamos de verdad promover una lógica de agricultura campesina familiar y comunitaria y cierro diciendo que en esa medida lo internacional por supuesto que no se queda atrás desde la incidencia en donde nos hemos juntado además de lo que nos dijeron compartieron pues también con espacios como el grupo de diálogo andino como espacios de la reunión especializada de agricultura familiar que si bien es cierto es de carácter institucional esto no quiere decir que nosotros seamos institucionalistas tenemos que estar en el espacio para poder incidir y para poder colocar nuestros principios y para poder apostar y apretar un poco más a la institucionalidad para que recojan nuestros elementos entonces el tema de la REAP también nos da una importancia de que es lo que se está pensando a nivel latinoamericano pero también esas organizaciones como lo que es SolSol y bueno ya lo plantearon el tema de la agricultura familiar desde los resultados de Colombia pues hoy se están promoviendo a nivel internacional también desde el espacio de la de la de la ILC de la coalición internacional por la gobernanza de la tierra y creo que eso es importante entonces cierro diciendo la articulación la integración para poder conectar la semilla la siembra el abono el riego la cosecha la transformación a partir de la movilización de la palabra muchas gracias gracias alex evidentemente la articulación para que la incidencia pueda ser posible es parte de lo que la renaf más está buscando en este momento coincidir con otras organizaciones aumentar esa base de organizaciones que haga posible esa incidencia tan necesaria en el ámbito político solos no lo podemos hacer así que es cada vez más importante buscar estas alianzas agradezco mucho a los cuatro enlaces estratégicos los cuatro líderes que nos han contado cómo es esa estructura operativa de la renaf y cómo hemos logrado acciones de comunicación acciones de investigación acciones de incidencia acciones de articulación que le han dado mucha fuerza a renaf en los últimos años sin embargo el espíritu el corazón de la renaf está en sus organizaciones y vamos a mostrar las experiencias de cuatro organizaciones y vamos a empezar con dos organizaciones del caribe el nuevo caribe empezó por el Golfo de Morrosquilla y justamente uno habla de agricultura familiar y poco se imagina que los pescadores tengan también una voz y que tengan cabida en un movimiento que fundamentalmente se trata de agricultura pero desde sus inicios nosotros consideramos que uno de esos grupos que tenía que incorporar estas dinámicas ante los pescadores para hablarnos de eso va a estar con nosotros primero Julián Medina que es un líder de Apescordel y después va a conversar un poco con Alfonso que es de Corpagolfo a los dos muchísimas gracias y cuéntenos un poco desde su posición como pescadores que es pertenecer a renaf que es lo que ustedes como organización hace y por qué es tan importante esa articulación con renaf Julián adelante muchas gracias por participar de este programa con nosotros adelante gracias profe muy buenos días para todos para nosotros es un placer inmenso estar aquí hoy compartiendo este momento y este espacio con todas y estas personas que es muy importante la academia las ONGs y las demás organizaciones de base pues que nos acompañen bueno con relación a la pregunta que nos hacía cuál es la importancia de nosotros los pescadores pertenecer a la renaf eso es ha sido muy importante para nosotros nos ha ayudado a crecer y además de eso venimos en el proceso desde el año 2014 cuando se hizo una conferencia internacional en la ciudad de Bogotá pues allá estuvimos y bueno adiós gracias empezamos a articular muchas cosas y hoy día tenemos un resultado muy importante en el hecho de pertenecer a la renaf y es que somos socios fundadores de la unión latinoamericana de pesca gracias a esa articulación nosotros podemos incidir internacionalmente y hoy día estamos allá y hemos seguido avanzando desde esa catapulta que nos hicieron primero pues hoy día estamos avanzando y que más adelante les voy a contar lo que estamos haciendo a nivel internacional y bueno nuestra organización a pescordel que son las siglas traducen pues asociación afrocolombiana de pescadores con cordel que viene siendo una comunidad muy importante en el Golfo Morroquillo donde se reúnen 115 familias de pescadores donde el eje central nuestro viene siendo esa articulación desde la casa donde los niños la mujer son los que hacen parte activa de todo este proceso en la comercialización y digamos en la ayuda de que podamos salir a hacer unas faenas que sean limpias unas faenas que tengan todas las buenas prácticas de manufactura que se puedan dar y tener un producto aceptable para la comercialización y que todos puedan comerlo con seguridad entonces nosotros como pescadores nos iniciamos en el año como organización nos iniciamos en el año de 1987 un 3 de mayo esta iniciativa nació en nuestros en nuestros abuelos pescadores porque ellos veían todas las dificultades que se estaban atravesando como comunidad y se dieron cuenta que individualmente no podían acceder a las cosas como ellos querían entonces se dieron en la obligación de reunirse y para luchar en contra digamos de unas políticas del gobierno que estaban acabando con la pesca en el Golfo en el Golfo Morquillo y no digo que todavía se ha terminado pero porque la lucha continúa y contra ese tipo de pesca que se está dando en el Golfo entonces nosotros hemos seguido esa tradición hemos seguido todo este legado que nos dejaron nuestros abuelos nuestros papás y aquí estamos en pie de lucha tratando de sacar adelante este importante sector para la economía porque entre otras cosas el gobierno no nos considera como un sector sino como un subsector de la economía de este país sin embargo digamos que la pesca artesanal es uno de los de los sectores productivos que habilitan muchos espacios para que mucha gente pueda desvengar un salario para que haya un empleo digno entonces y como nosotros no hemos parado en esta pandemia no hemos parado mucha gente ha logrado subsistir gracias a nuestra actividad de pesca porque nosotros todos los días estamos produciendo entonces hoy día nosotros estamos escalando unos lugares muy importantes dentro del ámbito nacional e internacional porque hoy día tenemos la presidencia de la confederación del caribe colombiano nosotros acá Apes Cordel es el presidente de la confederación del caribe para nosotros es algo muy importante porque estamos metidos de lleno en la política desde la península de la Guajira hasta el Golfo de Urabá y todo lo que es la parte de los interiores en ciénagas y ríos que hacen parte de nuestro litoral caribe entonces si nosotros hoy tenemos esa presidencia y estamos incidiendo muy fuerte en todas estas áreas creemos nosotros que podemos sacar adelante un proceso que nació como un objetivo local y hoy día se nos ha expandido a nivel regional y además de eso también tenemos la posibilidad de hoy tener un asiento en Roma hoy tenemos un asiento en Roma a través de este a través de este líbrico que está aquí que son las directrices voluntarias para la pesca en pequeña escala de la PAO nosotros hoy estamos sentados también porque de los seis miembros de Latinoamérica somos nosotros uno de esos miembros de Latinoamérica y por Colombia somos nosotros los que estamos representando y pertenecemos al foro mundial de pesca lo que quiere decir que todo este crecimiento que hemos tenido nosotros como pescadores ha sido muy importante desde que entramos a la RENAP y desde que entramos a la RENAP nos catapultamos y hemos aprendido mucho y hemos sacado hemos aprovechado toda esta coyuntura lo único es que nosotros siempre sentimos que el sector pesquero está como jodiadito hacia un lado porque no tiene ese impacto social a nivel nacional sino que más que todo se denota es el cultivo del arroz el café el maíz el sorgo todo este tipo de alimentos que son muy importantes pero a nosotros no tienen como un ladito pero somos una fuerza muy importante también y que gracias a este producto que nosotros tenemos pues el país come un producto sano saludable porque es uno de los alimentos más saludables que no están modificados genéticamente es un producto que lo capturamos en el medio natural y se lo llevamos a la mesa de los consumidores si se da cuenta que estamos haciendo algo muy importante por este país tanto al Producto Interno Bruto de la Nación como para nuestras familias tengan una mejor evolución con todo este tema con todo este andamiaje que hemos conocido y que estamos empoderados identificamos dentro de los objetivos del milenio que está el objetivo 14 que es el de vida submarina ese objetivo pues en nuestro país desafortunadamente estamos estamos en la quiebra porque este país no le apunta a este sector y no le apunta a la importancia de los subtemas que tiene el objetivo 14 que son muy importantes para que podamos tener una mejor calidad de vida ahora la pesca artesanal a nivel mundial está llamada a ser la que sustituya o digamos no sustituya sino que llene de una vez por todas y erradique el hambre a nivel mundial la pesca artesanal está llamada a ser ese salvador nosotros no somos un caso aparte nosotros somos unos productores muy importantes y que el gobierno nacional no nos ha querido ver como eso es todo esto que nosotros estamos haciendo toda la importancia que tiene la pesca y que nosotros vemos como un pescador hace su faena y vemos la importancia que tiene por ejemplo que organiza dos días antes de salir a la faena se empieza a organizar una una esta faena valga la redundancia se empieza a organizar esta faena dos días antes con la compra de insumos organización de la embarcación que vamos a salir luego salimos a faena y nos duramos dos tres cuatro días pescando sin venir a la casa en el mar a cincuenta millas náuticas donde solamente está el mar y nosotros luego venimos para que la gente disfrute y deguste lo que nosotros traemos y ese esfuerzo ese esfuerzo que nosotros hacemos a veces no es valorado como tal y ahí es donde nosotros nos sentimos discriminados porque realmente el pescador se es como esa cultura esa esa vivencia de las noches el disfrute de la de la misma faena porque es que nosotros lo disfrutamos y lo vivimos ves toda 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 la actividad pesquera y que tiene muchos problemas porque tenemos muchos problemas aquí mi compañero cuando yo termine va a hacer énfasis en algunos de ellos vemos como todos los días hay muchos pescadores que mueren y ellos mueren con la esperanza ellos mueren con la esperanza de ser reconocidos por el esfuerzo que hicieron y mueren en la pobreza mueren normalmente sus casas están un poco deterioradas y toda esta situación pero no es por culpa de ellos sino por culpa de las políticas que nuestro Estado tiene hacia el sector pesquero entonces con Alfonso por favor para que nos alcance el tiempo para empatar a Irina con Alfonso Alfonso Javier es de otra organización de la costa que es Corpagolfo Alfonso bienvenido y cuéntenos un poquito de su organización y de lo que significa para ustedes esta relación con Renaf adelante Alfonso muy buenos días bienvenido a todos gracias por esta excelente oportunidad que me brindo para expresar todo ese sentir del sector pesquero en nuestra comunidad de Corpagolfo bueno les cuento Corpagolfo es una entidad de segundo grado acorre 20 asociaciones de pecadores del volto de Morrosquillo e Irina de San Bernardo Corpagolfo es la signa y se llama corporación de pescadores artesanales de la corporación de Morrosquillo e Irina de San Bernardo esa es en esta signa nuestra corporación de pescadores bueno los temas que les quiero tratar es la problemática de la pesca artesanal en nuestro volto el volto de Morrosquillo fue declarado como cepa y nunca se le ha dado ese estatus de cepa de pesca de Morrosquillo es una problemática porque hay una sobrepesca hay una pesca indiscriminada en el golfo del Morroquillo con artes ilícitas tenemos la problemática de la tala de árboles el secamiento de ciénagas el aterramiento de los arroyos y la deforestación si todos sabemos que los manglares son las lagunas de los peses ellos dan y luego van al mar y luego nosotros podemos capturar pero hay esta indiscriminada en las cuales están haciendo rellenando ciénagas aterrando manglares talando el mangre y todo eso repercute se da en tierra firme pero repercute en el mar y en la pesca artesanal por eso se nos ha pedido ya en el golfo de Morrosquillo el camarón rosado que es muy apetitivo la langosta en las islas de San Bernardo en la chipial agrícola de San Bernardo que son 10 islas el caracol rosado caracol pala y una serie de productos en la cual nosotros como pescadores nos hemos puesto a la tarea y efectiva y efectiva la prevención y la tarea para conservar esos productos nosotros le pedimos a nivel nacional a las entidades que tienen que ver con el mar y la pesca como el carzucre la armada nacional la UNAC que es la autoridad nacional de pesca y bicicultura a que nos apoyen a conservar nuestros manglares nuestro golfo de Morrosquillo a través que produce pesca nosotros somos 1200 familias acudidas a la corporación son 20 asociaciones de pescadores desde San Onofre hasta San Ander en el departamento de Cordoba eso es lo que nosotros estamos observando y queremos comentar y que nos apoyen a hacer nuestra actividad de pesca nosotros como me ofrecería a mi compañero nos salimos a disfrutar el mar nosotros salimos con faena de 2-3 días y vamos en canón muy pequeño la mayoría son todavía tenemos cayucos arremos de madera estamos exponiendo nuestras vidas hemos perdido compañero mar adentro en este momento estamos pasando por una temporada de época de lluvia y hay muchos vientos hay huracanes y nos toca pasar muchas necesidades a los pescadores artesanales los viendes a los nazistas pero para poderles traer el sustento a nuestra familia del pescado de nuestra comunidad en esta época dependemos quienes estamos sosteniendo gracias a Dios ya a través de la pesca en el Golfo de Moroquillo también tenemos un programa ustedes lo conocen ya les hemos comentado como es unas recifras artificiales que hemos hecho eso es conservado en gran cantidad la pesca en el Golfo de Moroquillo eso lo hemos hecho porque ya el parte por contaminación por deforestación ha habido mucha alimentación y se han estado agotando los partos maríes entonces a través del programa de exportación de estructuras rígidas ahí los peces se acondorban ahí se protegen y ya llegamos nosotros haciendo nuestra actividad de pesca un minutico Alonso por favor uno de los avances que hemos tenido los peces es la organización y en gran parte la concientización que hemos tenido de hacer nosotros las faenas en una forma responsable de no ver los peces pequeños en no pescar en los arroyos en los embocadores de los arroyos para poder así mantener nuestra diversidad de peces en el grupo de hemorragía y en el sustento de nuestra forma muchas gracias por este tiempo en gusto hay que decirlo pero le agradezco mucho era muy importante para nosotros escuchar la voz de este sector tan importante que no es para nosotros subsector son tan importantes como el resto de agricultores de las diferentes categorías y es muy importante escuchar en este programa esa experiencia de ustedes como pescadores y reconocer la invaluable labor que ustedes están haciendo Julián y Alfonso representan dos organizaciones que reúnen a más de 1.400 familias de pescadores antes de los golfos y representan sin duda una fuerte valiosísima de nuestra organización muchísimas gracias a ustedes dos por contarlo y trasladámonos ahora a Condinamarca para hablar un poco de la experiencia de mercados que es una de las actividades que más fuerza ha tenido en RENAP en los últimos años a partir de la campaña Llevo el Campo Colombiano para hablar un poco de eso hemos invitado a Carlos Pedraza Carlos es el líder de un comité que es el Comité Regional Salsa Bogotá y nos va a contar un poco de esa experiencia adelante Carlos tiene 10 minutos adelante buenos días a todas y a todos muchas gracias por hacernos esta invitación y presentar de así sea de manera resumida lo que ha sido la experiencia del Comité de Integración Regional Salsa Bogotá con Dinamarca el Comité Salsa data su existencia por allá desde el año 2006 muchas de sus organizaciones que en la actualidad son alrededor de 20 agrupadas en el comité venimos participando de lo que fue el referendo por el agua la campaña Salsa que terminó en el 2010 y que a partir de marzo del 2011 creamos lo que hoy llamamos el Comité de Integración Regional Salsa Bogotá con Dinamarca que está ubicado en distintos municipios y provincias del departamento de Cundinamarca su trabajo fundamentalmente ha estado girando alrededor de cinco estrategias que es visibilización incidencia política formación comunicaciones y seguimiento económico una de las estrategias que desarrollamos tiene que ver con lo que son los circuitos agroalimentarios es decir lo que va desde la producción hasta el consumo desde con talleres de formación desarrollos de investigaciones en los distintos territorios llegamos a conformar lo que son los distintos mercados que hacen parte del Comité en la provincia del Sumapaz está el mercado orgánico del Sumapaz que tiene una existencia de en el presente año cumplirá siete años de existencia tenemos en la provincia de Oriente el mercado tejiendo territorios que tiene va a cumplir cinco años en el presente año está el mercado Tierra Viva que está ubicado en la localidad de Terusaquillo y que también tiene una experiencia de alrededor de cinco años otros mercados que se han desarrollado en municipios como Funza Mosquera Madrid pero que por distintas razones su continuidad no ha sido la misma hacen parte del Comité Salsa organizaciones que tienen mercados en sus territorios como la Asociación de Campesinas Guatecanas en Guateque Boyacá otras que hacen parte de otros municipios cercanos a Bogotá estos mercados vinieron desarrollándose y luego establecimos una estrategia que era el de vincular la producción orgánica y agroecológica para el consumo de las familias en Bogotá en ese sentido desarrollamos un proceso que fundamentalmente estaba dirigido a las tres estrategias principales que era la visibilización la incidencia y comunicaciones es así como en junio de dos mil antes de en junio de dos mil diecinueve lanzamos lo que fue nuestro mercado salsa plataforma comamosano esta plataforma tuvo un previo que fue la conformación de un equipo de trabajo con profesionales ingenieros agroecológicos de la universidad uniminuto de organizaciones como nuevos campos colombianos con microbiólogas y equipos del comité salsa que conformamos lo que fue el equipo previo para hacer toda la preparación de investigación visitas a fincas confirmación de productores de variedad de productos de poder contar con inventarios fijos de productos y de variedades para esto eso también contó con lo que fue una experiencia grande que tuvimos a través de la asociación de trabajo interdisciplinario que fue la creación de los grupos de consumo el consumo se hacía a través de mercados adquiridos por correo o por llamadas telefónicas y eso nos sirvió de experiencia para lo que fue conformar la plataforma como Amosano en este momento si ingresan a la página del comité que es www.comitesalsa.com encontrarán lo que es la plataforma está la tienda y venimos trabajando el último mercado formal que hicimos antes de la pandemia fue el 17 el 16 de marzo luego de eso tuvimos una experiencia que lo hicimos con base en el mercado tejiendo territorios de la localidad de la Candelaria es donde están agrupadas también las organizaciones de productores y productoras del comité hicimos un mercado a través de una plataforma provisional que hicimos luego y tuvimos una participación de alrededor de 40 familias que solicitaron sus productos luego de eso venimos trabajando desde desde esa época hasta lo que fue el 11 de julio con mercados también que se pueden adquirir a través a través de la plataforma y que contamos a la última entrega fueron 99 familias que adquirieron mercados de la distinta variedad de productos desde luego hemos tenido inconvenientes por ejemplo con lo que tiene que ver con la provincia del Sumapaz pues distintas las distintas políticas gubernamentales a través de decretos y acuerdos han impedido la movilidad de los productos sin embargo hemos podido contar con la participación de productoras productores transformadores y elaboradores de distintos alimentos y productos importantes para el consumo familiar en la actualidad desarrollamos esa actividad ¿cómo la desarrollamos? con un sistema de pago que se hace de contado por parte del consumidor a través de la entrega del mercado en sitio también se hace a través de domicilios a través de una organización empresarial muy importante que está vinculada a los procesos sociales la participación de las distintas organizaciones tenemos un equipo de trabajo que se hace en el sitio antes después y después de la entrega de productos de los mercados un equipo de alrededor de 15 personas que son los que hacen los distintos trabajos que nos amparamos en lo que es la resolución 464 lo que ha sido la incidencia que ha tenido desde la RENAV a través de la Procuraduría General de la Nación y de Asuntos Ambientales y Agrarios elaboramos un protocolo de bioseguridad que sin lugar a equivocarme fue el primero que salió que una organización social independiente de la institucionalidad elaboró ese protocolo de bioseguridad igualmente elaboramos lo que es el aval o certificado para la movilidad de productos desde los territorios un documento elaborado también con base en la 464 en artículos de la Constitución y de lo que han sido los documentos que ha producido la Procuraduría General de la Nación nos ha permitido movilizar los productos lograr que la gente pueda trasladar en vehículos particulares demostrando que ese es su trabajo y que eso son sus herramientas y han podido participar en la entrega de mercados en la en la en la página salsa encontrarán ustedes toda la información desde desde la historia y lo que estamos haciendo en la actualidad actualmente estamos en en un receso de 15 de 21 meses aproximadamente es decir que la página la plataforma está haciendo estamos haciendo una serie de evaluaciones de evaluaciones de modificaciones de mejoras que tenemos que hacer la página por ejemplo en un momento de de visitas para la adquisición de productos tiene acceso alrededor de dos mil tres mil personas y pues ahora necesitamos fortalecernos desde el punto de vista tecnológico fortalecernos desde el punto de vista de los equipos de de domicilios y de trabajo y sobre todo algo que que sabemos nosotros por lo que ya está previsto por lo que hemos analizado y por lo que yo creo que todos tenemos esa idea esto va hasta final de año esta esta situación de emergencia y entonces tenemos que prepararnos para todo lo que tiene que ser el alistamiento de productos necesitamos hacer que los demás productos que no hemos podido entregar se vinculen hay organizaciones por ejemplo como la feria rural y montaria de la universidad nacional que por las mismas circunstancias han tenido es decir han tenido que cerrar y el mercado algunas de las organizaciones estamos adelantando conversaciones para que sean organizaciones que también se vinculen con sus productos con nuevos productos y poder estar en condiciones de proveer y atender esas necesidades alimentarias de las familias en Bogotá también encontrarán muchas de las cosas en la página las cartillas que hemos producido alrededor de lo que es la soberanía alimentaria el consumo la incidencia política hay que destacar también el aporte que para todo este proceso ha sido ha sido desde Solsoft una ONG belga que nos ha permitido poder desarrollar distintos planes y programas de trabajo que nos han permitido estar en este momento en la construcción que nos ha permitido ubicar a través de la plataforma Bien, muchas gracias Carlos muy bien presentada una experiencia regional que se une a esa experiencia nacional que desarrolla la campaña Llevo el Campo Colombiano que ha logrado vincular visibilizar y fortalecer a más de 70 iniciativas de distribución de productos de la agricultura campesina familiar y comunitaria en circuitos cortos y que consideramos que es una de las aportes más importantes de la RENAP y justamente en estos tiempos de pandemia donde los sistemas de distribución de alimentos han tenido que reinventarse y han tenido que adaptarse a esta situación de aislamiento en la que estamos viviendo la crisis sanitaria sin duda alguna va a desencadenar también en una crisis alimentaria que es lo que se prevé para los próximos años las consecuencias de esta pandemia a nivel rural van a incrementar dramáticamente la pobreza de muchos campesinos y van a hacer que tengamos que reorganizar mucho estos sistemas de distribución de alimentos que son producidos por los agricultores campesinos familiares y comunitarios y por eso esta campaña de la RENAP de Llevo al Campo colombiano toma una relevancia tan importante justamente en este momento le agradecemos le agradecemos a Carlos por contarnos esta experiencia que desarrolla el Comité de Integración Salsa ahí han dejado en el chat los datos para quienes quieran complementar y ampliar la información que Carlos muy amablemente nos ha proporcionado teníamos otra invitada justamente de esta campaña de Llevo al Campo colombiano del Nuevo Cauca Gladys Guatindoy quiero Guatindoy perdón quiero preguntar si ella está presente yo no la veo aquí en el listado si está por favor nos cuenta Gladys sí señor buenos días aquí estoy hola Gladys bienvenida esta vaina es que es un poco complejo Guatindoy Gladys es indígena NASA y ella también como Carlos está vinculada a la campaña de Llevo al Campo colombiano Gladys entonces estos últimos 10 minutos van a ser para que usted nos cuente cómo está es la campaña desarrollándose allí en el Cauca cómo es esta experiencia que ustedes están desarrollando de distribución de alimentos de la agricultura campesina y en este caso de la agricultura indígena en el Cauca adelante Gladys 10 minuticos buenos días para todos y todas yo creo que es una responsabilidad muy grande en la que me he metido en este momento pero pues intentaré colmar esas expectativas que tienen a ver nosotros desde el Cauca como lo planteaba el compañero que habló que me antecedió anteriormente también del Cauca hemos venido trabajando lo que llamamos y lo que hacemos porque en la ciudad también lo hacemos yo soy desplazada estoy en Bogotá pero vengo muy vinculada al territorio y hemos venido trabajando en Minga todo lo que tiene que ver con la movilización la organización y la participación y visibilización de nuestros territorios en el Cauca nosotros venimos trabajando mucho lo que se viene visibilizando en estos momentos de pandemia antes de que empezara la pandemia ya lo veníamos haciendo que es la liberación de la madre tierra donde se siembra y también se cultiva se siembra se cosecha y se entrega a la a la comunidad no a la comunidad que lo hizo sino a las comunidades que en general están alrededor del Cauca entre Cauca, Cali Huila y eso se pudo visibilizar en estos momentos de la pandemia porque los compañeros tanto que estábamos que estamos por fuera del territorio por circunstancias diferentes nos han estado visitando y nos han estado apoyando con nuestra economía propia y con lo que se ha cosechado en las diferentes tierras que se han liberado en el Cauca nos han venido apoyando aquí nosotros en Bogotá venimos trabajando con los 14 cabildos que se encuentran aquí que están organizados porque aparte de nosotros cuatro hay más cabildos pero pues no están organizados no participan también ahí pero no están organizados en ese en ese caminar desde los territorios nos han apoyado nosotros con esos alimentos nos han venido hasta acá en medio de todas las dificultades que han habido se han sacado los permisos reglamentarios con el estado con el gobierno y nos han venido a apoyar con los alimentos que se siembran en las tierras que se han liberado también las familias y las comunidades han apoyado para esa clase de entregas que se han hecho en los diferentes ciudades Cali Popayán creo que alcanzaron a llegar hasta un poquito del sur del Cauca pero no me acuerdo creo que llegaron también a Putumayo porque nosotros el pueblo Nasa nos ha tocado salir y pues donde hemos llegado como buenos comuneros Nasa nos hemos organizado y hemos nos seguimos manteniendo y sosteniendo en cada uno de nuestros territorios y ahí seguimos sembrando seguimos cosechando seguimos haciendo minga y pues desde donde nos encontramos seguimos trabajando sin desvincularnos de nuestro territorio y de nuestras autoridades ancestrales de cada una de nuestras organizaciones del CRI de la CIN que venimos trabajando lo que tiene que ver con esto ahora venimos aquí en Bogotá trabajando también con los compañeros de la Amazonía que son los más afectados en este momento como pueblos indígenas porque pues el estado no dio para salvar tantas vidas que están muy congestionadas y que de verdad necesitan del apoyo de muchos de nosotros y son pueblos indígenas que se están perdiendo y que hago un énfasis aquí con mucho dolor y discúlpenme pero me afecta y este encierro afecta más porque se siente uno muy inmune no no tiene la facilidad para apoyar y ayudar y aquí en bogotá tenemos tres tres de tres cabildos del muisca de bosta y del cabildo de perara y hay otro compañero que está enfermo del pueblo nasa que es un sa también y ya tenemos dos muertos dos dos cabildantes muertos por el coi entonces imagínense si eso es en bogotá imagínense cómo está en la amazonía que está muy difícil y si pido el apoyo para que desde donde estemos y como estemos visibilizamos lo que está pasando en ese territorio en nuestro territorio nos está matando el estado y ustedes lo saben nos está matando a nuestros líderes nos tienen muy acosados con lo de la paz que realmente no fue una paz ha sido más muertes ha sido más hostigamiento ha tenido que salir más la gente del territorio no ha sido fácil pero ahí vamos seguimos caminando y pues desde cada uno de los lugares donde nos encontramos nosotros como indígenas aquí estamos en la ciudad también ha sido difícil pero ya el compañero Jorge Julián y el profesor Álvaro también ya han comentado más o menos cómo son las situaciones aquí y ahí vamos les agradezco mucho no sabría qué más decirles pero nosotros en la ciudad en el territorio hemos aprendido que también hay que hacer ferias porque no las hacíamos pues con todo lo que se venía había mucho trabajo la liberación de la madre tierra nos tocaba sacar a un líder sindical nos ha tocado sacar a muchos compañeros territorio tanto que se nos han devuelto para la tierra como los que han salido que ha tocado asilarlos aislarlos en otros espacios y en otros territorios pero aquí vamos y aquí estamos les pido disculpas pero me emocioné y duele bastante todo lo que está pasando y si alguna pregunta tienen no sé qué más tendría que decirle pero aquí es participó en el mercado tejiendo territorios y pues ahí estamos gracias gracias por ese testimonio tan crudo de lo que está ocurriendo con nuestros campesinos nuestros indígenas las comunidades afrodescendientes de pescadores en todo el país los campesinos el campesinado ha sido el sector más marginado y en estas condiciones de emergencia sanitaria son sin duda algunas las comunidades que más van a sufrir porque no tienen servicios de salud porque no tienen garantizados derechos elementales y si como usted dice Gladys en la situación urbana es difícil pues más dramático y más difícil va a ser en los sectores rurales por eso es muy importante que tengamos donde plantear esos problemas que están viviendo las comunidades por eso es importante que desde la RENAF hagamos incidencia y hagamos movilización para poder justamente acompañar a las comunidades que más difíciles condiciones tienen en este momento muchas gracias por compartirnos ese dramático llamado y por hacer ese dramático testimonio de lo que están viviendo las comunidades indígenas en Colombia con esto entonces damos por terminada esta serie de experiencias y de mensajes desde los nodos estratégicos de la RENAF y para las preguntas y últimos comentarios yo le doy la palabra otra vez a la profesora Fari a quien de nuevo le agradezco muchísimo por habernos dado este par de horas en su programa para contar un poco lo que es RENAF y poner la voz de los agricultores la voz de los pescadores la voz de los indígenas en este programa de diálogos rurales muchas gracias profesora Fari bueno profesor Álvaro y equipo de verdad muy complacidos por escuchar todo este trabajo tan bonito tan interesante que se ha venido desarrollando y una de las cosas que nos más gusta dentro de estos diálogos rurales es cuando tenemos la posibilidad de escuchar a los diferentes productores campesinos afrodescendientes e indígenas contando esas realidades un saludo fraterno a nuestra compañera porque las personas que estamos en la ciudad y una de las apuestas por la cual surgió diálogos rurales y el proyecto de Minuca miremos nuestro campo tu comida tiene una historia es que esa sociedad civil a la cual todos esos diferentes campesinos productores nos permiten el alimento que llega a nuestra casa no sabemos nada de cómo se produce cómo lo producen cuáles son sus vivencias y cuando uno escucha a nuestra compañera que brotan unas lágrimas del corazón uno lo toca de la impotencia de mirar qué podemos hacer pero también ver que existen este equipo como ustedes como organización y que muchas más personas como lo han manifestado en el chat están con el interés de mirar cómo articularse porque como lo decía Juliana en estas apuestas de la ruralidad no solamente hay un actor sino que tenemos que vincularnos todos en general y el resultado de esto es que participaron alrededor de 80 personas entre personas de la academia estudiantes organizaciones de las sumatas organizaciones privadas y esa dinamización nos va a permitir esa articulación tan necesaria para estos procesos de verdad un muy buen manejo el tiempo muy regulado dijimos dos en punto todo fue perfecto gracias a nuestros amigos de los territorios pesqueros que nos permitieron escuchar por allá se escuchaban los gallos uno uno acá en la ciudad se imagina y se transporta en esas en el don Julián uno se se va se va por esos territorios entonces sin lugar a dudas agradecerles que ustedes a través de esta pantalla nos permitan llegar a sus territorios y que cuando pase esta pandemia podamos irlos a visitar bueno en esta segunda parte para la parte de preguntas doy paso a a mi apoyo a Helen quien será la encargada de hacer creo que hubo tres preguntas Helen para que por favor pases a a mencionarlas Helen vamos a ver hola por acá creo que hace un momento hubo otras preguntas por acá en el chat entonces creo que son cuatro preguntas entonces voy a dar paso a la lectura muy buenos días para todos de antemano muy agradecida con todos y con todas por su participación de verdad que me plaza mucho también hacer parte de este proceso muchas gracias a todos los de la RENAP por su aporte a todos los que de una u otra forma han dejado sus preguntas sus comentarios mi nombre es Helen Andrea Riasco soy estudiante de la Universidad del Valle sede norte del Cauca y actualmente hago parte del proyecto Minuca miremos nuestro campo y bueno voy a dar paso a las preguntas por acá inicialmente tenemos una pregunta de parte de Fonavi en Cali dirigida hacia Álvaro que nos dice que definiciones y que elaboraciones han realizado con respecto a un nuevo modelo económico para el país que incluye o que incluya la agroecología el consumo responsable el comercio justo como alternativa al extractivismo y que análisis también han realizado sobre la reforma agraria que implicaría definir en dicho modelo respondemos de una vez sí sí es posible bueno muchas gracias por su interesante pregunta para Renaf uno de los de los temas importantes bueno tres temas que mencionó Juliana soberanía alimentaria agroecología y defensa del territorio y todas las organizaciones de la Renaf dan cuenta de esa afiliación a esos tres propósitos lo que la Renaf ha insistido es que en la resolución 464 del año 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural están puestas las bases de lo que podría ser un modelo agroalimentario distinto para no meternos en el embrollo de lo que es un sistema económico y un nuevo modelo económico que seguramente que es una es una discusión necesaria en el país más en tiempos de pospandemia pero creo que lo que la Renaf ha insistido es en la necesidad de un sistema agroalimentario distinto un sistema agroalimentario que territorialice la alimentación la buena parte de lo que nos llega a los colombianos como alimento entre el 60 y 70% es producido por agricultores en pequeña escala agricultores que no han sido reconocidos que no han sido visibilizados que no han tenido políticos en su favor y que pese a todas las adversidades incluida la violencia sistémica que ha vivido durante los últimos 60 años siguen estando vigentes y siguen siendo los artífices de la seguridad soberana y alimentaria de los colombianos pues es la hora de posicionar a este sector de la ruralidad darle las condiciones de vida necesarias para que ellos sigan cumpliendo con ese papel estratégico que tiene la sociedad la pandemia nos ha insistido mucho en que hay dos actores estratégicos para poder vivir esta situación de aislamiento uno los médicos y todo el personal de salud y dos los agricultores fíjense que podemos prescindir de todas las demás disciplinas de todas las demás áreas del conocimiento pero no podemos prescindir en tiempos críticos como este ni del personal de salud ni de los campesinos sin campesinos no es posible vivir esta situación de confinamiento que estamos viviendo en Colombia y que hacemos por los agricultores quien defiende sus derechos durante este tiempo de pandemia las políticas del gobierno han privilegiado a los medianos y a los grandes productores los grandes cantidades de créditos se han ido esencialmente hacia los grandes productores esos créditos y esas inversiones grandísimas que ha hecho el gobierno nacional no han estado centradas fundamentalmente ni en los pequeños productores ni en la producción de alimentos se aprovecha la situación crítica la situación de caos que estamos viviendo para desarrollar políticas generar políticas que siguen beneficiando a los grandes decreto 523 de abril 7 del 2020 elimina los aranceles para la importación de cereales maíz amarillo soya sorbo en detrimento de la producción nacional este mismo periodo de pandemia se han incrementado las importaciones de leche en polvo mientras las leches de los agricultores nuestros se quedan sin poder ser vendidas porque no hay donde no hay mercado entonces necesitamos nuevas políticas políticas que pongan el interés en lo nacional soberanía eso significa que somos capaces los colombianos con políticas justas de producir nuestros alimentos de generar nuestros sistemas de distribución y de fortalecer esa relación entre productores y consumidores yo creo que este tiempo de pandemia nos tiene que poner a reflexionar sobre el papel estratégico del campesinado y la manera como podemos integrarlo social y económicamente la sociedad tiene que tomar una posición al respecto no podemos seguir dejando políticas alimentarias en manos de gobiernos irresponsables de políticos corruptos e irresponsables la sociedad tiene que tomar una posición y tiene que impulsar defender políticas justas para los agricultores campesinos porque si logramos eso nos beneficiamos toda la sociedad las alternativas entonces frente al modelo extractivista están en fortalecer esas otras formas de economía economía diversa economía en manos de agricultores en pequeña escala que siguen siendo vigentes en Colombia ojalá no sea muy tarde cuando el país reaccione y se dé cuenta del valor esencial que tienen estas comunidades para la soberanía nacional y precisamente por acá también Natibel Chantre nos deja un comentario muy relacionado con lo que acabas de decir Álvaro y él nos dice Colombia es un país de muchos campesinos sin tierra y muchísima tierra sin campesinos es muy importante hablar de ruralidad pero mientras no se resuelva esta situación estamos hablando de construir casas en el aire no sé si quieras comentar algo respecto a este comentario que nos hace Natibel tiene toda la razón Colombia tiene el índice Gini más elevado de América Latina esto es la mayor inequidad en la distribución de la tierra tenemos miles de hectáreas concentradas en muy pequeños empresarios agroproductivos y tenemos una gran cantidad de agricultores arrinconados en áreas muy pequeñas que es donde se producen los alimentos que consumimos el tema de soberanía empieza por reconocer que hemos tenido una histórica inequidad en la distribución de la tierra y que necesitamos una reforma agraria el pacto de paz el acuerdo de paz propuso una reforma rural que no es reforma agraria propuso el acuerdo de paz tres millones de hectáreas para ser distribuidas entre agricultores y siete millones de hectáreas para el proceso de legalización de tierras que está bien pero eso no significa una reforma agraria y Colombia necesita de manera urgente una reforma agraria la agricultura familiar tiene entre sus propósitos poner este debate en el ámbito político y en el ámbito académico y es que tenemos muchos agricultores que necesitan tierra necesitamos fortalecer nuestro sistema alimentario luego el primer la primera condición debería ser devolverle la tierra a esas familias que no la tienen sino que tienen muy poca área occidente de Calda Río Sucio Supía familias agricultoras que viven de dos mil metros cuadrados que no tienen cómo más dividir la tierra entre sus hijos necesitamos devolverle la tierra a estas familias con lo cual crearíamos un sistema alimentario completamente distinto a lo que estamos viviendo en la actualidad descentralizar las políticas poner más atención al sector rural los mejores maestros los mejores médicos deberíamos mandarlos al sector rural crear las condiciones de bienestar para descentralizar este modelo de ciudades que ya no son viables fíjense la cantidad de problemas que tenemos durante la pandemia por estas grandes aglomeraciones de personas en las ciudades necesitamos descentralizar las ciudades descentralizar los modos de vida y poner más atención a esas comunidades que son estratégicas para el desarrollo nacional y para el buen vivir de todos los colombianos devolver la tierra a los campesinos entonces es prioridad de las políticas que deberían venir en el futuro para reconocer el valor estratégico que ellos tienen perfecto y Hernando García Rojas nos pregunta ¿qué estamos esperando para integrar a la acuacultura como parte de la agricultura? tal vez para Julián en el Golfo de Morrosquillo Julián ¿cómo profe? ¿cómo? Helen ¿le puedes volver a leer la pregunta a Julián por favor? un segundo que Helen salió pero ya te digo la pregunta la pregunta que hacen es ¿qué estamos esperando para integrar a la acuacultura como parte de la agricultura? bueno nosotros como pescadores no cultivamos nosotros extraemos y no vemos con mucho interés el tema de la agricultura no lo vemos con mucho interés porque sentimos que es una forma de acabar con la pesca artesanal y este tipo de actividad según nosotros lo que hemos estudiado lo que hemos lo que contaminación ambiental y además se impacta muy negativamente en las áreas costeras entonces nosotros por eso no lo practicamos y por eso no estamos de acuerdo con este tipo de actividades sin embargo creemos que la que la que la descartamos creemos que la descartamos porque no puedo decir que la descartamos del todo porque hay muchas organizaciones que si practican esta esta actividad pero normalmente no son pescadores normalmente no son pescadores entonces es es una situación que a nosotros se nos sale de las manos y estamos totalmente dedicados a la pesca artesanal como tal Helen perfecto bueno y por acá Yamit Posada nos hace otra pregunta y nos dice que características determinan la agricultura familiar especialmente cuál es el número promedio de miembros que conforman una familia campesina y cómo están siendo protegidos y también nos pregunta respecto a la agroecología cuáles son los parámetros que definen este sector vital y así poder otorgar un espacio protegido que ha sido ocupado por las técnicas masivas de producción no sostenibles ¿a quién diriges las preguntas Helen la primera tal vez Juliana podría ayudarnos con esa y con la segunda tal vez Natalie bueno entonces la primera pregunta dice qué características determinan la agricultura familiar especialmente cuál es el número promedio de miembros que conforman una familia campesina y cómo están siendo protegidas entonces esta sería para Juliana vale primero la agricultura familiar y más la connotación que ha tomado en Colombia de agricultura campesina familiar y comunitaria vinculando en este sentido a las organizaciones o a las comunidades campesinas pero también digamos que históricamente se han tomado como comunidades campesinas pero también a las comunidades étnicas es decir a las comunidades indígenas y a las comunidades apruebependientes tenemos que para ninguna podríamos establecer un número de personas determinadas es claro que la composición familiar no es una composición estricta no tenemos un modelo ni la diversidad étnica y la diversidad cultural del país no se permite construir un modelo único de familia y por lo tanto es más una relación en términos de la forma en la cual las diferentes personas de una unidad familiar se vinculan a un trabajo participan de las actividades participan de las distintas faenas que se vinculan o bien a la pesca o bien a la agricultura o bien a las otras a la gran multifuncionalidad que sabemos tiene la agricultura campesina familiar y comunitaria entonces aquí no se trata y no se podría mal se podría establecer un número de familias definido digamos o establecido y mucho menos desde un modelo cultural occidental como es el decir que hay una unidad familiar compuesta por madre padre hijos eso es absolutamente sería absolutamente absurdo en términos de la identidad cultural y de la diversidad cultural de nuestro país y ¿cómo protegerla? pues evidentemente la fórmula es poder generar unos mecanismos de política pública que realmente realmente en este país empiecen a diferenciar empiecen a construir una política pública diferenciada para estas condiciones para las comunidades para las las formas productivas para la tenencia de la tierra para la tenencia y la apropiación del territorio es claro que la tierra es absolutamente importante es claro que la agenda por la tierra no se ha resuelto pero lo que las comunidades nos han demostrado es que tener tierra y no tener la construcción y no poder tener la apropiación del territorio tampoco tiene sentido entonces no basta con retornar a la tierra y eso no lo podrían decir una enorme cantidad de comunidades en este país que han retornado a sus sitios que han podido regresar pero que no tienen la forma de apropiar el territorio si no hay apropiación del territorio nuevamente va a haber desplazamientos nuevamente va a haber migración nuevamente va a haber la imposibilidad real de que las comunidades se puedan vincular establemente que tengan una vida digna en el campo y en las zonas rurales entonces esto necesita política pública diferenciada los mercados la participación en los mercados los registros de INVIMA la participación real de la agricultura campesina familiar y comunitaria necesita necesita que el gobierno dé unos pasos gigantes en su reconocimiento y en esta política pública diferenciada si eso no pasa si no pasa reforma rural integral si no pasa reforma agraria si no pasa lo que necesitamos en el campo en Colombia pues no vamos a dar ese paso para realmente reconocer la importancia de la agricultura campesina familiar y comunitaria y nos vamos a quedar sin comida en las ciudades perfecto Juliana muchas gracias por tu respuesta entonces la siguiente pregunta va dirigida entonces para Natalie ya mi pregunta respecto a la agroecología cuáles son los parámetros que definen este sector y así otorgar un espacio protegido que ha sido ocupado por las técnicas masivas de producción no sostenibles si bueno yo quisiera y realmente traer a colación una de las digamos menciones más emblemáticas de la agroecología a nivel mundial y ella nos dice que nos tocará responder un día a nuestra verdadera vocación que no es esa de producir y de consumir hasta el final de nuestros días sino de amar de admirar y de cuidar la vida en todas sus manifestaciones esto no lo dice un film agroecológicas donde no solo se tiene en cuenta el aspecto de cambio de insumos o de técnicas diferentes o diversas y sostenibles sino que también se incorpora lo importante de la apreciación a la belleza de entender la política como una política para la vida y no para la lucha de tratar de incorporar en esa puesta agroecológica en este caso en Colombia de diferentes dimensiones de la vida de la vida digna en los territorios yo creo que allí la forma de fortalecer y proteger esas formas dignas de existencia cuando se comparte cuando se convive cuando se cohabita en los territorios es una de las primeras también de roteros por parte de la misma disciplina y de también por supuesto como lo han mencionado los otros compañeros de la institucionalidad misma es un cambio casi de paradigma es un cambio de entender todo esto que tratamos de defender y de proteger desde unas lógicas de poder distintas desde unas poderes que pueda recrear por ejemplo las estructuras humanas y ecológicas de otra manera donde se pueda reconsiderar la organización del territorio en esto de la tenencia de la tierra como mencionaban y la reforma agraria de revalorizar la microeconomía y el artesanado darle un valor distinto realmente honrarlos y sobre todo educar a la infancia con valores de cooperación y de complementariedad allí si logramos despertar también esa sensibilidad a la belleza al respeto por la vida a la economía del cuidado creo que ahí estamos generando también patrones de crianza de conducta culturales que permiten proteger no solo desde la agroecología sino desde todos esos saberes disciplinas y experiencias que nutren esta apuesta de ser cada vez más coherentes con la idea de generar esos territorios de paz en este país entonces pues yo aportaría desde ese lugar gracias Ale Nathalie muchas gracias por tu aporte bueno y por acá tenemos una última pregunta esta vez dirigida para Gladys del Nodo Cauca Gladys ¿me escuchas? Gladys sí señora aquí estoy hola Gladys hola sí señora en esta pregunta te dicen primeramente que te envían una hora de plazo porque saben que como comunidad indígena nazas están viviendo una tragedia y pues es imposible no derramar lágrimas de tristeza ante esto y te preguntan ¿cuáles son las relaciones entre la cosmovisión nazan y la agricultura familiar en la comunidad y también quisieran saber si hay algún contacto para comprarle a sus mercados en Cali sí mira nosotros nosotros desde pues 500 no sé cuántos años hemos venido resistiendo y mirando cómo no perdemos nuestras prácticas ancestrales de agricultura en torno al rescate de la semilla local y nuestro consumo propio de alimentos entonces también trabajamos mucho lo que tiene que ver en el 2015 si no estoy mal es que no me acuerdo muy bien la fecha montamos una cooperativa con lo de los productos porque iban a el INVIMA iba a dar a legalizar algunos productos más o menos salieron 50 productores entre colectivos personales familiares que venían trabajando lo que es la coca y el cannabis aparte de que allá se hace el café también se hace arroz se siembra el arroz se siembra el café muchos otros productos y más cuando dentro del trabajo que se hace organizativo de la liberación de la madre tierra pues se siembra mucho pero en ese sentido no tuvimos una buena salida que fue que los productos creo que ustedes se acuerdan que el presidente dijo que sí que nos daba toda la autorización para que sacáramos nuestros productos desde los territorios pero que los vendiéramos en los territorios entonces pues eso era ilógico porque todos producíamos pero nosotros mismos si hacemos trueques hemos aprendido hemos aprendido y hemos caminado la palabra en ese en ese andar por toda Colombia cuando la minga de resistencia social y comunitaria también hicimos esa calidad esa muestra de que nos tocaba hacer el trueque de la alimentación de los alimentos que se producen en las grandes industrias en Colombia para poder nosotros también alimentarnos con lo que nosotros producíamos en los territorios pero dentro de eso nosotros no pudimos lograr que con la cooperativa que montamos lograr que el INVIMA nos tuviera en cuenta porque el año pasado antes de que empezara toda esta salubridad la bioseguridad que tenemos en este momento le dieron le dieron el visto bueno a unas empresas internacionales para que trabajaran en los territorios el cannabis y la coca pues por lo que hizo Bolivia nosotros seguimos manteniendo esa esa solución algo que se hizo ahí de algo ancestral y no nos molesta mucho pero más sin embargo cuando el estado quiere molestar con esos productos no los tira al piso y nosotros no podemos visibilizarlos en ninguna de las de las grandes almacenes si quisiéramos así decirlo para mostrarlo aunque esta no es nuestra intención pero pues es una de las formas de visibilizarlo entonces que nos ha tocado hacer es participar en muchos de los de las ferias que se han presentado aquí en en las zonas urbanas para poder visibilizar lo nuestro en no sé si me di a entender o qué pero nosotros no hemos dejado de seguir trabajando y seguir fortaleciendo nuestras prácticas ancestrales y en la agricultura pues mucho más y ahora con como se presenta y como se visibiliza que es una parte importante como lo decía el profesor es muy importante todo lo que tiene que ver con la alimentación y es mucho más importante que nosotros desde nuestros núcleos familiares que nosotros en nuestro territorio le decimos tulpas enseñemos también a respetar ese gran trabajo que se hace en los territorios tanto indígenas afros campesinos y urbanos porque ahora el urbano ha empezado a trabajar lo que se llaman las huertas familiares huertas caseras pero pero o sea el único problema que nosotros tenemos y que hemos visibilizado en lo urbano es que lo hacemos por hobby lo hacemos por moda lo hacemos por porque bueno no sé qué más decir pero una de esas cosas y entonces se hace momentáneamente no se tiene una continuidad entonces eso nos lleva a que en lo urbano es de acuerdo a como estemos de ánimos para poderlo funcionar y esto debería ser una continuidad porque a veces nosotros tenemos muchas dificultades y las dificultades cuando la gente es desplazada de los territorios aquí en Bogotá por ejemplo la gente que nos encontramos desplazada de nuestros territorios somos muchísimas afros campesinos indígenas habemos muchísimos muchísimos creo que Bogotá ya no es ¿cómo se llama? perdón los que viven en Bogotá se me olvidó los propios de Bogotá los cachacos los rolos perdón perdón las expresiones y los modos de decir pero así me acuerdé en este momento entonces ellos ya los desplazamos Bogotá es una pequeña metrópolis donde vivimos muchos donde tenemos muchos y ya usted en Bogotá no es lo mismo que si usted sale en el territorio sin un peso porque usted en Bogotá tiene que salir antes tenía que salir con 10 mil pesos ahora tiene que salir con 20 mil pesos porque si no no puede salir eso nos nos afecta muchísimo las ciudades en lo urbano y que no enseñamos a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros hermanos a todo el núcleo familiar que tiene que consumir esta clase de cosas y no consumir en las grandes cadenas en los grandes almacenes eso nos está matando a todos no sé si respondí la pregunta no lo sé pero pues intento responder más gracias por tu por tu aporte muy importante y también pues te agradeceríamos si de pronto ahorita a través del chat puedes dejarnos el contacto porque por acá nos preguntan cómo pueden contactarse con ustedes para contarles directamente a sus mercados pero ¿puedo decir algo? mira en Bogotá nosotros en Bogotá con el cabildo indígena de Bogotá tenemos un problema y no solamente el nuestro sino todos los cabildos nosotros habíamos empezado a visibilizar nuestras culturas de cada uno de nuestros de nuestros pueblos pero en este momento eso no nos va a dar para comer eso no nos va a alimentar entonces ¿cómo sería lo que va a pasar de aquí en adelante con nuestras culturas indígenas campesinas que nos encontramos en las ciudades? porque es muy complicado gracias gracias a usted Gladys por soporte entonces bueno ya con esto doy paso a la profesora Fanny muchísimas gracias a todos por su participación bueno como dice Alexander porque esa no era una palabra de mi argot la conversa ha estado tan amena que aún siendo las doce y media que ya huele a almuerzo tenemos todavía activos a treinta y nueve personas que para nosotros son muy importantes que están con este deseo de conocer aprender más porque realmente son temas que emocionan antes de dar paso al profesor Acevedo como representante de todo el grupo de RNA para despedirse voy a presentarles nuestro próximo diálogo rural que es un tema maravilloso porque todo esto que tiene que ver con las emisoras comunitarias y rurales juegan un factor muy importante estamos muy contentos porque nos hemos dado cuenta que en los territorios se están haciendo estrategias para poder multiplicar la información entonces por ejemplo lo que hicieron en Bolívar Cauca fue que a través del canal local de Bolívar volvieron y pasaron el diálogo rural que se hizo sobre la experiencia de Jimmy Jensasoy que es del territorio y hubo una experiencia que me encantó muchísimo que me lo contó doña Nancy Bravo de la comunidad NASA entonces me contó que ellos a través de la emisora radial ellos visitan los sitios de control territorial donde ellos hacen guardia entre las 5 de la tarde y 5 de la mañana entonces para que ellos no se duerman y que también sea un espacio pedagógico han implementado colocar un televisor un video bin y están también pasando algunos de nuestros diálogos rurales y los están dialogando entre ellos haciendo un ciclo de discusión y nos pareció maravilloso las estrategias que están haciendo porque como sabemos no tenemos una buena conectividad en los territorios y esa audiencia tan importante como son nuestros campesinos pues no ha llegado mucho entonces es así como vamos a tener hicimos un enlace con el INTA que ya ha estado con nosotros participando y vamos a conocer toda una experiencia de comunicación comunitaria rural que hay en América Latina y me encontré en esta búsqueda que tenemos a la vicepresidenta de esta asociación que es colombiana no tenía ni idea y entonces vamos a tener las experiencias de emisoras comunitarias y rurales en Argentina y de Colombia vamos a tener la experiencia de voces de nuestra tierra de Jambaló contando la importancia y la incidencia de estas comunicaciones dentro de los territorios bueno realmente como siempre lo he manifestado el resultado de este diálogo rural es un trabajo en equipo desde la universidad desde la gente tan amable en este caso los de la RENAV que hicieron un ejercicio muy importante para articular las experiencias y las conversas como ellos lo plantean y un auditorio que siempre está aquí presente sin lugar a dudas si no fueran por todo por todo este equipo y por toda esa articulación pues este proyecto no continuaría entonces profesor Acevedo te doy la palabra para que te despidas como parte del equipo de RENAV Muchísimas gracias profesor Rafani primero celebro la realización de este programa de diálogo rural es súper oportuno para los tiempos que vivimos y a nombre de RENAV extender mi agradecimiento a todos las personas que participaron de estas dos horas y media de conversación alrededor de la importancia de la agricultura campesina familiar y comunitaria y solo que recordemos que cada uno de nosotros tiene una acción importante que cumplir en respaldo al agricultor campesino que es la oportunidad que tenemos de darle la mano y con ello de mejorar el bienestar de toda la sociedad colombiana lo que hagamos con los agricultores en pequeña escala va a retribuir en bienestar para toda la sociedad así que es un llamado a que reconozcamos el valor y la importancia que tienen y a que hagamos lo que a nuestro alcance esté para respaldarles muchísimas gracias profesora y buena tarde bueno muchísimas gracias para todos los esperamos dentro de ocho días en nuestro próximo diálogo rural a las diez de la mañana excelente tarde para todos muchas gracias muchas gracias a todos felicitaciones muchas gracias y Dios los bendiga gracias a todas y todos